Bueno, deberíamos estar en vivo ahora A ver si la gente Primero que nada Quiero que nos digan si nos ven y si nos oyen Una cabros A ver si nos escuchan Déjame ver un poco que esta herramienta Siempre es un poco complicada Pero deberíamos estar en vivo Ahí está, bueno Ya pasaron 15 minutos, casi llegué Bueno, ahora sí Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí un día más A un nuevo streaming Y miren quién me acompaña, estimado mi amigo Del canal DreamConestive, ¿cómo estás hermano? Hola cabros, ¿cómo están? DJ, muchas gracias por esta linda invitación Agradece que Aleta está ahí viendo a toda la gente Revoloteando y saludando Bueno, ¿cómo estás tú? Tantas lunas La verdad que sí Ahora sí que Ahora dice la gente que está andando Así que manero que haya quedado Demoró un poco No sé si alguno prestó atención Que puse la canción de fondo Renconestive Que es muy como característica Quiero esa canción Para antes de que empiece Dice Súbele Súbele No funcionó El saludo que íbamos a hacer No, funcionó 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 Ay, ay, ay A ver Lo que pasa es que tengo puesta la canción A este volumen Ah, no, no Ya sé Pará, pará Dame un segundo Voy a apagar acá Esto lo voy a bajar Y voy a poner más fuerte el sonido Ahora sí A ver Habrá un poco Habrá de vuelta ¿Ahora sí? Ahora sí Ahora deberían escucharte perfectamente Ahora sí Bueno, estimado ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho estos días? Contanos un poco Bueno A ver Aquí andamos batallando Contra la cuarentena Nomás Intentando Sobrevivir No sé Sabiendo Intentando Llevar toda esta situación Que la verdad Igual Es compleja ¿Cómo la has andado viviendo ahí? Bien, bien Yo por cierto Acá estamos bastante bien Digo O sea No ha habido Una cuarentena Que digas Bueno Ya Está todo Prohibido Que la gente no puede salir Y así como que digas Se acaba la actividad De manera Completa Pero bueno Creo que la gente La ha respetado bastante En todo caso Y bueno Ahora ya está Un poco más relajado Todo Pero Nada Ahora ya Bueno Yo me imagino Que la situación En Uruguay Igual Ya está ¿Cómo la llevan allá? ¿Está compleja? Sí O sea Como te digo En realidad la gente No se lo tomó muy en serio Yo creo que El tema este La gente Siguió saliendo Siguió haciendo su vida Su actividad Pero bueno Hubieron algunas medidas Como de Bueno De decirle a la gente Que se quede en su casa Pero no fue algo Así como obligatorio Así que Bueno La íbamos llevando A la gente Está un poco más tranquila Pero aún no han abierto Las actividades Estas Bueno Primero que nada Antes de empezar Tenemos un directo Bastante movido Tenemos Yo preparé algunas preguntas Para acá Para Arren con Steve Que nos va a estar respondiendo Con mucho gusto También vamos a ir respondiendo Todas las dudas Que ustedes nos puedan ir dejando Esperemos que la dinámica Sea amena Ya tenemos más de 350 personas Que nos están viendo Así que muchas gracias Primero que nada Me gustaría que nos digan Y nos confirmen Todos acá en el chat Si Si se ve Y si se escucha bien Eso es lo primordial Porque no queremos empezar a hablar Antes de que Yo leí Por lo que yo leí En los comentarios Decían que Mi volumen estaba un poquito alto Ah Puede ser Yo lo bajé Lo bajé un poco Sí Ahí deberíamos estar parejos Pero viste que Se debería estar todo reventado Con la barra Sí No Es que la La dificultad que tengo Con la herramienta Es lamentable Pero siempre me pasa O sea No hay De todos los directos Que yo he hecho No No ha habido ninguno Donde yo He empezado Que se vea bien Y que todo funcione Perfectamente bien Ahora igual Por lo menos Encontré una manera De que Por lo menos Lo engancho Y digo Pum Ya quedó Ahí la gente me está poniendo Que sí Que se escuche Y se ve bien Este Lo importante Es que se pueda Ver bien Que la gente La pase bien Y que se escuche bien Así que bueno Muchachos Les comento Que la dinámica De hoy Va a ser Bastante O sea Tratar de interactuar Con ustedes De la manera De la mayor manera posible Que ustedes nos vayan Juntos sus preguntas Y bueno La idea nuestra Era también Conversar Un poco Conocer un poco más A Rincón Steve Quizás conocemos Un poco más a mí Y bueno Digo de repente Hablar de algunas cosas Ya un poco más Relacionadas con YouTube Pero también un poco más Relacionadas con Nuestra vida Detrás de YouTube O lo que hacemos Además de YouTube Entonces está Está copado Porque la verdad Que acá Steve es una persona Que muchos conocen Y para mí Es un ejemplo Una persona que Yo admiro un montón Así que gracias Estimado por Haberte Haber aceptado la invitación Y estar acá Para mí es Todo un honor Y un privilegio Que una persona Como vos Esté conmigo acá Haciendo transmisión Así que muchas gracias Este No, gracias a ti Gracias a ti por la invitación Sí Bueno De hecho La admiración es mutua Bueno Así que Bueno, me alegro Ahí está Nuestro amigo Cristian De Tecno Reviews Un saludo para Cristian La semana pasada Estuvimos transmitiendo Con Cristian Hicimos un directo Que también estuvo Muy muy entretenido La verdad que yo Me la pasé muy bien Y la idea de hoy Era hacer Una dinámica parecida Pero en este caso Nada A mí me gustaría también Responder Algún tipo de preguntas Como les comento Un poco más Relacionadas A nivel personal Que creo que está bueno Y a mucha gente Le interesa saber ¿No? Por algo tenemos Más de 400 personas Conectadas Así que La verdad que Lo aprecio Un montón Así que bueno Contanos Estimado ¿Qué has hecho? ¿Cómo te estás yendo? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Y bueno Contrala un poco a la gente Bueno Miren A ver Últimamente Sí He estado bien Como No sé Guille también Vio un video Que yo subí Un pequeño informativo De mi canal La gente que me sigue Últimamente No estuve pasando Muy buenas etapas De mi vida Por así decirlo Pero ahora Ya estamos retomando A poco Estoy retomando Harto También con el Tema de Twitch Bueno Tú Guille también Me seguís ahí De repente Lo veo comentando Sí Sí Yo también De hecho Dicen que Andamos poniendo firme Sí Sí Yo Ya te digo En Twitch Estoy también Pero Tengo O sea Unas preferencias De juegos Que no son Bueno Creo que a vos te pasa Un poco lo mismo Jugamos a cosas Que nadie juega Sí Jugamos a cosas Que nadie juega Y entonces Es como que Bueno En realidad Nos da Un poco Lo mismo Igual era un poco Antimoda En ese sentido Exacto Como que El Twitch Yo tomo Como un poco Como algo Como topic Total Muy esporádico Pero antes de seguir Quiero responder acá Una pequeña donación Que nos hizo El amigo Skung YouTube Dice Gráfica Dice 4650 Ventilador Gira pero no da video Seguramente sea Algún problema No sé Qué opinas vos Estimado Pero dice Que la gráfica No le gira O sea Que gira Le gira Pero no le da video Dice Que es una 4650 Una gráfica Viejita Seguramente Ya la te derrota Bueno ya Debe estar dentro De su fecha de vencimiento Una 4650 ya Totalmente Totalmente Disculpenme Disculpenme La gente Que dona O los comentarios Que a veces Ponemos en responder El tema Como estamos Recién Arrancando Toda esta parte De la intubusión Siempre se hace Un poco larga Y bueno Sí Pero como comentaban Te sigo en Twitch También por supuesto Estoy ahí en las transmisiones He visto también Que cuando yo hago Un Twitch Cada tanto Ahí Rincón Steve También estaba ahí Apoyando Exacto Sí La comunidad La comunidad de Twitch Lo que tiene Es que es En mi caso Más pequeña Y siempre Es gente Que te tira buena onda Siempre No hay nadie Que te diga Bueno Que te venga O sea no Entonces eso es lo que a mí me gusta Porque siento como que estoy Más como en intimidad Con la gente Como que cuando estoy en Twitch Es como más intimidad Me pasa lo mismo Sí Me pasa lo mismo Es que es distinto Porque creo que Es por un tema también Donde hay menos personas Uno logra identificar A cada uno de ellos Y uno sabe ver Quien está Siempre viendo En mi caso Siempre ahí Están como las mismas personas O van llegando personas extras Yo creo que a ti te pasa lo mismo De hecho uno hasta genera Hasta incluso lazos Con esas personas Exacto Exacto Como que Exacto Las vas conociendo Y vos sabés Aparte Cuando vos sos medio constante Y tenés O sea vos sos medio constante En un lugar Tenés poca gente Pero es la misma gente Siempre la que te ve Es como que Es como que Sabés que Que vas a contar siempre Con más o menos Los mismos viewers Y como que Quedarás como un lazo Y a mí me pasa eso Que yo empiezo a hablar de cosas Que en YouTube no hablaría Por ejemplo Cosas más privadas De mi vida O cosas que me pasaron en el día O lo que hice O porque hoy fui a hacer tal cosa Y anduve en tal O sea como que Me desvío un poco más Mientras juego Empiezo a hablar de otras cosas Que de repente En YouTube No Porque lo considero Como un espacio así ¿No? Este Te mete a conocerte De otra forma Exacto Está apuntando por el gato Por el cat Por el cat De hecho Bueno Antes de comenzar la transmisión El cat lo tenía aquí Entre mis piernas Pero Yo tenía un pancito aquí Un pan con queso Que había salido Para la transmisión Y de repente Veo que se lo está comiendo Así que Con pan y todo Afuera Así que El cat no está disponible En este momento Sí Uno de los tantos Mi gato Mi gato Yo tengo un gato Pero creo que se comió Lo que le cayó mal Porque estaba ahí como echado Así que pobre gato Debe estar con indigestión Pobrecito Vamos a ver mañana Si está mejor Pero sí El gato mío Está tirado Este Así que Pobrecito No había andudo ahí Medio tirado Ya te digo Mañana vamos a ver Si espero que esté mejor Si no vamos a tener Que el pobre gato Llamar al veterinario Porque anduvo Al veterinario Pobrecito Sí porque anduvo No sé si se comió algo Este Y andaba como Quieto ahí Echado Digo como Pobre Pero bueno Son cosas que pasan Así que bueno Sí Muchachos Tenemos Creo que Denme un segundo Sí Acá en el chat No me apareció todavía Y no quiero que Es Rip La 4650 Jaja Abusar la 1050 En un Athlon Por dos No estaba muy bien escrito Pero bueno Sí Coye botella Coye botella Detected ¿No? Claro Sí Así Que quizás no tanto Pero Sí Bueno muchachos Muchachos No sé qué les parece a ustedes Pero la gráfica de hoy Era un poco Era haciendo unas preguntas Yo elegí cuatro preguntas Para hacer durante la transmisión Cosa de que En cada pregunta Podamos conversar Tanto El pinche Rinco Como yo Poder Poder conversar con ustedes Y que ustedes vayan opinando Sobre Sobre nuestra respuesta No queremos hacer como algo así Como Como algo Como una entrevista Porque nos parecía como que era Muy Claro Aburrido Y que de repente era como muy lineal Pero sí Abordar algunos temas Obviamente relacionados con YouTube O no tanto Y Que ustedes también tengan la posibilidad De interactuar Con nosotros ¿Qué te parece estimado Si empezamos Con la primera pregunta Sí Démosle nomás Bueno La primera La primera pregunta Es ¿Cómo empezaste en YouTube? ¿No? Y Y bueno Si tuviste Algún tipo de inspiración O motivación Que te llevó a empezar Con tu cara Porque sos un tipo bastante veterano Que está hace bastante tiempo Mucho más Mucho más de mucha de la gente Que está ahora Entonces Por eso es bastante fascinante Quizá para la gente Que te sigue Que de hecho es algo Que vos nunca tocas En los videos Porque obviamente Pero ¿Cómo fue que empezó La idea De hacer videos Y cómo fue que Empezaste a sentir Que te gustaba Y empezaste a hacerlo Como algo No sé Añadido a tu día a día Y que ahora Lo llevas como algo Que hacés dentro de tu rutina ¿Cómo empezó todo eso? Contanos A ver ¿Cómo empezó eso? Mira Yo Primero que todo Me basé En otro canal Porque Las personas que me cachan Y todo Saben que yo Me inspiré En youtubers Así No de No de informática Ni nada por el estilo Yo primero que todo Hacía como Video blogs Así como Como dicen por ahí De repente Estilo como Germán Garmentia Tenía como Un contenido totalmente contrario ¿Cachai? Ajá Y yo me inspiré En un canal Que se llamaba Panchoso Blog Que era un canal chileno Ajá Antes de que existiera Germán Garmentia Y Eso fue hace como Once años atrás Aproximadamente O estilo 2009 Por ahí Y Bueno Ahí Surgió la cosa Eh No sé Es como que De repente Mi canal Llegó a un punto En que dije Eh Bueno Tengo estabilidad ¿Por qué No intentar mostrar Un poquito más Y empecé Haciendo tutoriales De programas Y después Afirmar un poco más Del tema De los computadores Y así Y así siguió Y bueno Y así No frenó La verdad Exacto Pero Como diría Dross El resto El resto es historia Como diría Dross Claro No Está bien Está bien Sí Sí Está bien Es fascinante Es fascinante ver Como O sea Empezaste así Y de repente Como que te empezaste A dar cuenta Que esto era lo tuyo Y dijiste bueno Este Y la gente Claro Exacto Y lo mejor fue Lo principal Y lo más rescatable Es que a la gente Le copa Y le gusta Entonces eso Es algo que Es lo que más se rescata Porque de repente Hay gente que Está intentando años Hacer algo Pero no No encuentra un rumbo No encuentra Un contenido Que le guste hacer Y que a la vez Sienta que le guste A la gente Que le está viendo Y bueno Creo que tu caso Es algo justamente Así No que pudiste encontrar Ahí un ritmo Y una línea de producción Que a la gente le encanta Y por eso Te sigue Así que antes de seguir Que voy a responder Acá un superchat De Santiago Pérez Que me donó 150 pesos Muchísimas gracias Y seguíse Muchas gracias por lo que Dice Me dio pila de problemas Para enviarle las fotos De la motherboard Creo que es por mi conexión Que es mala Mañana intentaré enviar Clases del trabajo Que a Jeffy Ah mira Este muchacho Este suscriptor Bueno Primero que nada Muchas gracias Santiago Por tu donación Lo aprecio mucho Este muchacho Me mandó Un correo electrónico Quiero decirte Que mis fotos llegaron Te lo digo Para que te quedes tranquilo Pero me escribió Un comentario En el último video Que subí Que la verdad Tuve una aceptación Buenísima Y así que muchas gracias Aprovecho de agradecer Pero me escribió Diciéndome que tenía Unas mother Socket 1155 Que no usaba Y las quería donar Para el canal Yo le dije Bueno por supuesto que sí Son buenísimas Sí Por supuesto que sí No sé qué Mantame fotos Y después me mandó Otro mail Con fotos Y las fotos Ya llegaron Así que tranquilo Que ya llegaron las fotos Y yo después me voy a poner En contacto contigo Para coordinar El tema del envío Yo tengo que ir A hacer un mandado Ahí al centro De Montevideo A levantar otras cosas Y ya capaz que aprovecho Y bueno Harélo contigo Así que estimado Muchas gracias Por tu donación Y bueno Muchachos Disculpen si no respondemos Todos los comentarios Hay otra donación De Jere Alveal De 500 pesos chilenos Muchas gracias Estimado por tu donación Lo apreciamos mucho No puso ningún comentario Simplemente donó Este Pero bueno Los comentarios de usted Nos vamos a ir respondiendo Pero bueno Estaba bueno como para romper así Con 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 el hielo Empezar con esta dinámica De preguntarle A la Rincon Steve Que es una persona Que la sigue Ahora mismo Casi Medio millón de personas O sea Es una locura De hecho Todavía no lo menciono De hecho Quería Quería dar un consejo Porque últimamente Me han llegado Preguntas Acerca de consejos De otros youtubers Que son más pequeños Y el único consejo Que les puedo dar Es la perseverancia Porque si yo llevo 11 años En esto Mi canal recién Empezó a A explotar Cuando ya llevaba Como cuánto Unos 9 A los 9 años De mi canal Recién tenía Unos 15 mil Suscriptores Así que No Siempre En la perseverancia Primero Es como No dejar de hacer Las cosas En algún momento Va a explotar Guille Es como el algoritmo De YouTube Es como Es como Que de repente Ya tu canal Se mantiene Como siempre Y de repente Explota De repente Sube A niveles Estratosféricos O de repente Decae Funciona así Tiene un funcionamiento Bastante raro A mi me pasó eso Pero muy tarde Es como lo que le pasó A Tuber Viejo Exacto Un saludo Para Tuber Viejo Una persona ilustre A mi me encanta Lo que hace Si nos está mirando Un gran saludo Para él Si Como Si si A mi me gusta Es muy Retro A mi me gusta Me gusta mucho Pero bueno Es muy importante Lo que decís Es muy importante Lo que decís De la perseverancia Porque Porque bueno Hay Depende La gente Cómo se lo toma Hay gente Que de repente Se frustra O hay gente Que no logra Encontrar Ahí su ritmo Su temática Y en realidad Yo quería hacer O sea Parte dinámica También era Que yo pudiera Comentar Sobre las respuestas De acá De nuestro amigo Rincón Steve Relacionados A lo que me parece A mi Y a mi experiencia En mi caso Para Cuando Empecé Con YouTube Digo Yo empecé En YouTube Porque Yo miraba Muchísimo O sea Te miraba a vos También Por supuesto Mucho antes De empezar Y miraba Sí Claro Miraba Miraba Novatos Metiendo mano Miraba De la digital Te miraba a vos Miraba otros canales Que habían empezado Antes que yo Y también miraba Muchos canales De En inglés Muchos canales En inglés Viste Y eso A mi me servía Como Como referencia Como inspiración Y yo dije Bueno Me encanta Este contenido Me encanta Lo que hace esta gente Y yo dije Bueno Quiero hacer algo así Pero en español Porque O sea Porque yo sentía Que a pesar De que ya había Muy buen contenido O sea Tanto tuyo Como de otra gente Que era contenido Muy bueno Que yo consumía Asiduamente Y que miraba Y disfrutaba Sentía que había Había algo Que es un poco Lo que yo hago Que otros canales En inglés Ya lo hacían Desde hace mucho Antes que yo Y que en Latinoamérica Nadie lo hacía Y un día Me junté con un buen amigo mío Y dijimos Bueno Vamos a intentar Armar una PC Por eBay Lo más barata Posible Y que esté buena Y lo hicimos Es innovador Exacto Fue bien innovador Lo siento Usando esas plataformas Eso fue bien innovador Porque usando plataformas Como eBay Al menos yo no he visto Otros canales Latinoamericanos Al menos que Que lo hagan Así que Buenísimo Ahora si por supuesto Apareció en otros canales Pero en realidad Yo como que O sea Seguramente ya Alguien más lo hacía Antes que yo Pero yo por lo menos No conocía a nadie Que lo hiciera Y dije Bueno yo quiero hacer Esto que hace esta gente Por ejemplo Canales como Yo siempre los menciono Canales como Por ejemplo Así como Tú mencionaste Algunos de tus referentes Cuando empezaste Algunos de mis referentes Fueron por ejemplo Canales como Tech Yes City Canales como Por ejemplo Son casi todos en inglés Canales como Nerd on a Budget O canales como Tech by Matt O Toasty Bros O Osy Toast Hardware Son todos canales Que si ustedes van a A mi Pestaña de canal De información De canal De canal recomendados Y amigos Van a estar todos mis amigos Colegas De YouTube Y aparte Canales recomendados Que a mi me gustan Para que ustedes vean Esos canales fueron En los que yo me Me inspiré Para empezar Entonces la verdad Que así Empecé como A generar un contenido Ya sabiendo Muy bien Lo que quería hacer Y eso también es muy importante Ya viendo lo que quería hacer Entonces sentí Como que En un principio También Mi canal En el primer año Casi que no creció O sea Yo en llegar a mil suscriptores Demoré como Como un año Más o menos Fue muy difícil Después en llegar Es más difícil Es el inicio O sea Depende Si vos haces Hacer las cosas bien Y ordenadamente Si que cuesta mucho Este Mirá te llegaron Donaciones altas Si Pero déjenme un segundo Primero que nada Josh Salazar Muchísimas gracias Se los aprecio mucho Grishe y Steve Ojalá los pueda conocer Gracias estimado Por tus 20 pesos Y gracias por el mensaje La verdad que Lo apreciamos mucho Nos encanta leer El feedback positivo De la gente La verdad que Que leer siempre Comentarios positivos Es algo que nos motiva A seguir creando contenido No sé que pensás vos Por supuesto Lo mismo que tú En realidad Exacto Puesto ayer Estaba un poquito Estaba viendo No pensás Así que gracias Y después otra donación Otra donación De 2500 pesos Chilenos Muchísimas gracias Pedro S. Andrade Y dice Viendo a Steve Me atreví A armar yo mismo Mi PC Al ver a Guille Aprendí en qué GPU invertir Dice Ganaron auténtica Inspiración Generaron Perdón Auténtica inspiración Gracias Saludos de Chile Bueno Sin palabras Madre Muchas gracias Muchas gracias Por tu mensaje Eso es interesante Porque rescatan Como partes buenas De uno y del otro Así como Que saben utilizar Muy bien la información Eso igual Es súper interesante De hecho Es como Gratificante Incluso Exacto Sí yo pienso igual O sea siempre Yo creo que tanto En el canal de Dren con Steve Que es mucho más grande Que el mío Pero igual que el mío En los dos Yo veo como que hay Mucho positivismo Y por suerte La gente aprecia mucho Lo que hacemos Cada uno a su manera Y ese Kaz Uy Que es un colega Acá de Uruguay Dice Genio los dos Me encanta su contenido Soy gran fanático De la informática Aguante los dos Y mencionate a Techie City Otro groso Sí Estimado Kaz Uy Justamente porque Sí Porque yo no Soy una persona Que a mí me gusta Yo hoy lo hablaba De hecho hoy Con Rick y Steve Lo comenzábamos Lo conversábamos Anoche y hoy De eso De que De que Está bueno eso De saber dar crédito Y saber apreciar El trabajo Que hacen otras personas Y de repente No creerte tú El dueño De cierto contenido O cierta sección De contenido Eso creo que es fundamental Y nos hace Buenos Creadores de contenido Así Master en PC También Me donó 20 pesos mexicanos En mi meta Este 2020 Es estar de invitado En sus canales Mirá Eso Yo nunca había recibido Un comentario así Pero Pero bueno Eso en realidad Depende también De vos De 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 qué tanto éxito Tengas Y yo creo que En realidad El apoyo Entre Entre creadores De contenido Es algo que surge Que se da Este De parte de uno Del otro Este Se da solo Se da solo Siempre Porque Justamente La comunidad Se forma Así Con creadores Y La información Que uno da Le puede servir A otro Un día surge Ah El Estimado Puedo usar Tal clip O tal cifra De tu video Para mi video Y ahí empieza La comunicación De hecho Yo con Rincón Estim Te acordás Que la primera vez Que hablamos Yo te pregunté A vos Por un benchmark Si podía usarlo En un video mío Y no sé cuánto Y ahí fue cuando empezó Como un poco La comunicación Como que Sin intención De robar Ni ideas Ni de nada Simplemente A través del diálogo Este Empezar así como Como a A contactarse Y eso es la base Así que bueno Si te va bien Obviamente Seguramente Puedas crecer Y Obviamente Hacer colaboraciones Conmigo O con cualquiera Así que estimado Te deseo mucha suerte En tu canal Y en tu emprendimiento ¿Cómo? Con todo Nomás le decía Al socio Oye pero llegó Un miembro ¿Cómo? Te llegó un miembro También del canal Ah Saúl Sousa Sí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Les recuerdo a todos Que tenemos Y a José Manuel También La posibilidad De unirse A la Membresía Del canal Que eso también Está muy bueno Así que vos también Lo tenés ¿No? Estimado Ah Sí Sí Yo también la tengo Eso está buenísimo Eso está buenísimo Porque lo de la Membresía Nos ayuda Es un Aunque ustedes No lo crean Es un mínimo aporte Que ustedes hacen Por mes Y a nosotros A la larga Nos ayuda Un montón Claro Sí No, no Eso sirve muchísimo De verdad A ustedes Con su miembresía Que es poco No sé cuánto Qué valor tiene En realidad Pero De verdad Que sirve mucho Sobre todo En el tema De canales De hardware Como el de nosotros Como la otra vez Conversábamos Con el Guille Mantener Un canal De hardware Sale muy Caro ¿Cierto? Porque uno tiene que ir Comprando hardware Tiene que ir Consiguiendo cosas Y Las ganancias Que uno tiene También Va directo a eso En algunos casos Tienes que invertir Hasta la mitad O depende Exacto Porque si no Uno se queda Sin contenido Uno puede tener Millones de ideas Pero si Uno no tiene material Hasta ahí queda Exacto Exacto Es difícil Es difícil Sobre todo Cuando haces contenido Como el nuestro Que de repente Es hardware Un poco más discontinuado Hardware viejo De repente En mi caso En Uruguay Las marcas Casi no apoyan Apoyan muy pocas De hecho No se si se dieron cuenta Pero tenemos la misma silla Me daba gracia Porque tenemos la misma silla Pero Si Pero Si No no Pero Claro Pero digo Hay marcas Como en este caso Sharkoon Que son de apoyar bastante Hay muchas marcas Que apoyan Pero El tema El tema es que también Aunque las marcas Te apoyen Que bueno Que no es mi caso No me apoyan Tantas marcas Pero aunque las marcas Te apoyen De repente Para hacer el contenido Que hacemos Récones tipo O que hago yo A veces es complicado No tuve ningún tipo De rey El tema Habanas también Están jodidos Porque uno Es impredecible Es impredecible Porque en tu caso ¿Cuánto te salió El habanazo ese? Porque ya Te borraste bastante Empiezas Y como 200 Si Fueron 600 dólares En hardware Más o menos Que eso lo compré Entre los sponsors Donaciones que me fueron llegando Que Paypal Y que no sé cuánto Y que bueno Las visitas Todo eso La ganancia Que acepté todos los meses Que yo fui juntando Porque yo desde enero Que no compraba nada O sea estuve Febrero y marzo Sin comprar nada No compré nada Porque yo me mantuve Con lo que tenía En marzo Hice otra compra grande Y traje todo Y cuando llegó acá La ganancia Del último mes Me la gasté Prácticamente toda En la aduana Así que básicamente Fue como Y gasté como 180 dólares Solo de tributo Entonces imaginate Pero bueno Ahí Antes de pasar A la siguiente ¿Cómo? Mira A ver Te dono Te están llegando Más donaciones De hecho incluso Hasta mi editor Te dono Sí Esperen que voy a leer Primero los super chat Dice Drolectech 4000 pesos Creo que son No sé Son colombianos O no sé Bueno Parceros Debe ser de Colombia Muy buenos canales Saludos de Colombia Bueno Estimado Muchas gracias Por tu donación La verdad Lo aprecio un montón A los miembros nuevos Que fueron llegando Franco Gómez Bienvenido Y José Manuel Bienvenido La verdad que la donación Es buenísima Porque son 99 céntimos Que vale Entonces tipo Por 99 céntimos Es tipo una ayuda O sea Imagínense Era lo que yo hablaba ¿No? Si un 1% De mi audiencia Pagara la membresía Serían 500 dólares al mes Y ahora que lo pienso Si un 1% De la audiencia tuya Estimado Pagara la donación De 99 céntimos Serían 4000 dólares por mes Que vos recibirías ¿Te das cuenta? Es una locura O sea Es una locura Es una locura Es que es una locura La membresía de YouTube Es genial Porque aplicar la escala ¿Viste? La economía escala Claro Porque mire Por ejemplo En mi caso Yo tengo como 450 460 mil suscriptores Pero los miembros De mi canal Actualmente Son como 50 solamente Fijate en el precio Pero capaz que tenés Una escala más Pero hay una Que es el valor mínimo Que son 99 céntimos Creo que es la mínima Sí Creo que es la mínima 99 céntimos Un dólar Por ahí Sí Bueno Si un 1% De mi audiencia Se suscribe a la membresía Que no es nada Es tipo Una ganancia Que para nosotros Es una ayuda Aunque no lo crean Aunque sea un dólar Es un montón A la larga Es un montón Así que Es algo Sí Mira Hay una pregunta Que de hecho Yo puedo hacer Como usuario de YouTube Y otras personas Que me la han hecho Porque hay personas Que quieren Meterse al tema De la membresía Pero No lo pueden hacer Porque El tema de la membresía También Te pide Creo Tarjetas de crédito Creo Si no todas las personas Tienen acceso A tales No tiene Tantos métodos De pago Ajá Creo que Por esa razón Me decían Que De repente Lo intentaban hacer Pero no podían Claro ¿Qué le podrían decir A esas personas? Y lo que pasa Es un tema Que no O sea Suena feo Pero es que no es un tema Que dependa de nosotros ¿Me entendés? Porque nosotros no manejamos Los métodos de pago Lamentablemente Entonces no podemos Ofrecer una alternativa Lo que podemos hacer Directamente Es la gente Que no tiene Tarjeta de crédito Ni Pay O sea Paypal Tienes que tener sí o sí Porque si querés pagar Por internet Es sencillo Pero bueno Siempre está La posibilidad De directamente Ofrecernos un pago Directamente A nuestro Paypal Pero bueno Eso está Digo Es una alternativa ¿No? Quiero agradecer No depende mucho Tampoco Digo Si no tienen Tarjeta de crédito Ni Paypal Es como que Lamentablemente No hay mucho Que se pueda hacer Digo No Así que bueno Sergio Q 5 euros Muchachos Muchísimas gracias Por tu organización No me puso Ningún Me puso Un emoticón Ahí riéndose Así que Espero que la estés Pasando bien Nosotros la estamos Pasando muy bien Con ustedes también La verdad que Se pasa rápido El tiempo Es increíble Y es como que Yo por lo menos Siento como que No sé cuánto ha pasado Hay más de 700 personas Te han llegado Muchas donaciones He visto al menos 5 miembros nuevos En tu canal Así que No Buenísimo Sí, sí Quiero agradecer Ahí tenemos Otra 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 donación De Maciosar Dice 100 pesos mexicanos Muchas gracias Estimada por tu donación Maciosar Él es un grande De mi canal De Twitch Ah, sí Es una donación Extremadamente bélica Ya lleva como ¿Cuánto será? Sus 200 dólares En donaciones Ah, qué grande Estimado Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy generosos Muy generosos Es que bueno Está bueno Cuando la gente Se copa La gente que no dona No pasa nada Porque la verdad Que tenernos acá Es un apoyo enorme Igual aunque Aunque no donen Igual aunque estén acá Comentando Apoyando Dando me gusta Claro De un forma apoyar Así que claro Denle me gusta Al video De hecho hay 700 espectadores Denle me gusta Subamos a esa escala Así que vale Que salga más Sí, sí En recomendado Para que le ayude A posicionarlo Así que gracias Pero sí, está bueno La gente que dona Es gente que la verdad Que se aprecia un montón Pero a los que no También no se sientan Discriminados Estimado Alberto Elías Martínez Bienvenido también A la membresía Y otra donación más De Cristian Barrera Ya después de esta Vamos a pasar A la pregunta 2 Para que no se nos haga Tan largo Yo elegí 4 Pensaban que eras chileno ¿Cómo? Pensaban que eras chileno ¿Yo? Sí Ah, puede ser Puede ser Puede ser O sea, yo tengo En Chile tengo muchos amigos Digo, soy una persona Que ha viajado a Chile Ya dos veces Este Y me gusta mucho Yo el Guille Lo tengo invitado Para acá Ya En algún momento Va a salir un video Colaboración ahí Sí Ojalá que sí De hecho iba a ir el año pasado El año pasado iba a ir Pero justo me surgió Un problema A mitad de año A nivel familiar Que me hizo cancelar Todas mis actividades Pero bueno Este año También tenía pensado ir Pero ahora conto esto De lo que ya sabemos que Que no puedo decirlo Porque si no YouTube te censura Pero bueno Por eso No sabemos que va a pasar Si se podrá ir Más a mitad de año Porque yo tengo En mi universidad Siempre a mitad de año Tengo receso Y tengo un mes Que no tengo clases Entonces aprovecho Para irme para algún lado Para hacer videos O actividades Y demás El año pasado Justo me encontré En un drama familiar Tremendo Que bueno Que ya pasó por suerte Pero que me pidió Irme de viaje Y este año Justo tenemos Este problema Del encierro Y de las fronteras cerradas Y bueno No sabemos que va a pasar Pero ojalá Yo apenas pueda Voy a ir a Chile Porque ya te digo Tengo amigos En Santiago Y tengo amigos En Concepción Y a vos también Que también Me gustaría poder hacer Algún video allá Ah a todo esto No estoy tomando whisky Estoy tomando té La gente piensa Que Que está tomando Pareciera que fuera algo Otra cosa Pero no Ahí Cristian Bueno A responder esta donación Dice Cristian Varela Neira Dice 2500 pesos Muchas gracias Te tengo R7 370 Vapor X No la reconocía Mi PC Actualicé los drivers Y se fue a negro Alguna ayuda Steve Soy de Talcahuano No puedes seguir Para el canal Talcahuano A ver ¿Qué le puede haber pasado A esa gráfica? Porque actualizó Los drivers Y se fue a negro Están así Guille tú ¿Qué piensas Según tu experiencia Que puede hacer? Yo creo que Pueden ser muchas cosas Si es un tema De controlador Si es un tema De controlador Probaría reinstalar Los drivers Y entrar en modo seguro O entrar Desde la Entrar Desde O sea Sacar la gráfica Entrar desde la onboard Deshabilitar Los PCI Express O sea Los dispositivos PCI Express Luego Conectar la gráfica Entrar de vuelta Desde la onboard Con la gráfica desactivada Flashearla Eso podría ser una opción Flashear la gráfica O sea Si no te da imagen No puedes entrar a Windows Con ella Claro Es un tema más complicado Como por ejemplo Flashear la gráfica Bueno Lo malo es que No todo el mundo Sabe hacer eso Sí Igual hay algo Ya que hay que Indagar mucho más Sí Sí Pero igual Es raro que pase eso Solamente por instalar Un driver Que nunca más Te dé video Sí Coincido Coincido Sí Proba Proba Volver Volver A instalar el driver Y si no puedes O sea Si no te da Ningún tipo de señal Bueno En todo caso Ahí Si vos O sea Si no puedes entrar a Windows Con la gráfica Probala en otra máquina Probala la fuente O sea Descartá que no es un tema De hardware Sí Y en todo caso Todo el ensayo error en esto Generalmente Casi todo el ensayo error En el caso de que No sé Tu gráfica no enciende Tu PC Simplemente Anda cambiándola Ve en otros lados Proba con otras fuentes Porque pueden ser a veces Factores externos De repente Puedes jurar Que la gráfica Y no sé Y puede ser Incluso El puerto PCI O tu fuente Buer O cualquier otro factor Así que Por eso Siempre hay que ir Revisando Y todo Ensayo Prueba Y error Sí Coincido Bueno El War Se unió a la membresía También otro miembro Muchas gracias A los miembros La verdad que Sin palabras Y otra donación Que ya después Si se pasamos a la siguiente pregunta Dice No game No live Me donó 10 soles Peruanos Así que muchas gracias No me puso ningún comentario Me metí eso a la donación Así que muchas gracias A la gente que está donando La verdad que es un apoyo tremendo Después volvemos Cómo hacemos Para repartir la ganancia Entre los dos No te preocupes por mí No te preocupes Bueno Gracias Y después Agustín Fraga Otra donación Que dice Gracias por toda la información Que compárten El año pasado Pude terminar Mi PC Gamer Modesta Con su ayuda Y la de show Bueno Otro referente Nos alegramos Nos alegramos Que nuestro contenido Este Haya sido de De inspiración Y de ayuda La verdad que Es lo mejor Que puede pasar No enterarnos Que lo que nosotros hacemos Le sirva A otras personas también Así que muchas gracias Y bueno Es muy gratificante Es difícil Cuando hablamos Si hablás vos Intentar no contarte No cortarte O al revés Porque es como que Es difícil coordinar Un video de a dos Siendo que Ambos hablamos mucho Cuando estamos en directo Es como que ¿Cuánto hablo yo? Para no cagarles Un tema a él Es como una cosa así Yo no sé Porque igual te pasa Sí Ahí No tenemos tanta costumbre Sí, no Es que nos pasa eso La otra vez también Cuando estábamos Con mi amigo Cristian Nos pasó lo mismo De repente yo hablaba Y lo cortaba Sin querer Y tipo era Bueno Pero bueno Es lo que tienen los directos Es un poco de Claro Tiene que tener ese pequeño file Igual nos podemos estar esperando Siempre que Hay un silencio total Sí Hay silencio total ¿Quién de los dos habla? ¿Viste? Si vos sos yo como Así que bueno Giancarlo Obrezco Rosillo Empezó otra organización De dos soles Dice Siempre veo su video Saludos desde Perú Estimado Muchas gracias Saludos Saludos a toda la gente De Perú La verdad también En Perú Tengo muchos amigos En Perú En Lima Así que Un saludo Para todos mis amigos En Perú Espero también algún día Poder ir allá Porque Perú es hermoso Oye tú conoces Todo el planeta No Ojalá Ojalá Si he viajado Yo que con suerte Voy a la esquina A comprar pan Aquí Como es Y bueno Mirá King Soberkill King Soberkill Estimado Muchas gracias Saludos Muchas gracias Por estar acá Por el apoyo Dice Muy bien Entre el día Te vamos Guille y Steve Gracias estimado Por el apoyo constante Mucha suerte También con tu canal Espero que Te vaya bien Claro Va creciendo Sí Así que Así que bueno Quiero ir ahora A la segunda pregunta De estas cuatro Para mover un poco Tenemos 770 personas Así que muchas gracias La verdad Esto para mí Es un montón Así que Gracias a la gente Que nos está mirando Y nos está apoyando De todos lados Perdón Y los likes Se van subiendo Los likes también Ya tenemos casi De 760 600 likes Así que muchas gracias Quiero hacer una pequeña mención Antes de pasar a la pregunta Para la gente de España Los que me están mirando De España o de Europa Perdón Sepan disculpar Porque yo puse La El anuncio Anoche Que íbamos a estar en directo Y hubo una persona Que O sea Con cierta razón Pero A esa hora es muy tarde En serio Que España Lo lamento Obviamente que No es nada Contra la gente de allá Es que simplemente Acá por lo menos En mi casa Es un poco complicado Empezar las transmisiones Antes de esta hora Porque como ustedes ya saben Yo vivo con gente Estoy con mis mascotas Y es todo Bastante Problemático Entonces digo Si quiero empezar Y estar tranquilo Tiene que ser a esta hora De hecho la semana pasada Este Yo puse Que íbamos a empezar A partir de las 8 Y me demoré Justamente porque tenía Entre que estaba configurando La transmisión Y que además Tenía bastante ruido de fondo En mi casa Fue imposible Después dije Bueno vamos a empezar A las 9 Y bueno Incluso empezamos más tarde Que las 9 Entonces bueno Maquete de España Perdón No es personal Por supuesto que no Tengo muchos amigos En España también Que fui haciendo Y nada La verdad que también Son unos genios Y perdonen Por ser muy tarde Es un tema de geográfico Solamente Así que bueno Juan Pereira Ultra Donación 50 pesos argentinos Saludos del Chaco Argentina Muchos éxitos Y qué bueno fue Escuchar la mención A Tudor Viejuner Suena mejor Contenidos Exacto Tudor Viejuner O sea nosotros creo que no tenemos Ningún pero en dar mención A ningún canal Que lo amerite O sea si el canal Son canales Si el canal es bueno y nos gusta Lo vamos a mencionar Así que bueno Quiero ahora pasar A la siguiente pregunta Que preparé Que acá también es un poco Como para Para abordar un poco Más temas personales ¿No? Y es que bueno La siguiente Como ustedes saben Mi amigo Rico de Steve Tiene casi Media misión de suscriptores Es una locura Es uno de los canales Por lo menos la carpeta Computación Más grande De la hispana Que hay De todo YouTube Así que es una locura Y mi pregunta Es justamente esta ¿Alguna vez pensaste vos Que haciendo contenido Ibas a crecer tanto Y a llegar a tanta gente Y que incluso Vas a seguir creciendo Porque tu canal No ha parado de crecer Y bueno Vas a llegar a más Así que ¿Alguna vez pensaste Que vas a llegar a tanto? ¿Qué opinas de eso? Mira Sinceramente Yo pensaba Que me iba a quedar Estancado Los 5.000 10.000 suscriptores Pero más de eso No Es que como dije En la pregunta anterior Yo antes me dedicaba A otra cosa Y mi tope Recuerdo que Fue como 7.000 10.000 suscriptores Y todo el tema Pero después Cuando empecé a hacer Lo otro No sé Me empecé a dedicar A lo que es Hardware Low Cost A la gente Le empezó a gustar La gente me empezó A recomendar Y todo el tema Le gustaba mucho Como yo hacía La temática De No sé Bromear Haciendo Y enseñar A la vez Le gustaba mucho El tema del carisma Sobre todo Eso es lo que más Siempre me recalcaban Y bueno Después las cosas Se fueron dando Solitas ¿No? Pero Pero de verdad Es como que todavía No me creo El número que tengo Porque Veo Los canales De mis colegas Y Aquí por ejemplo En Latinoamérica No sé Por ejemplo No sé Varios Pero No sé Me impresiona Como Como ha crecido Todo esto Y Siéndote sincero Y todavía No lo dijeron Yo todavía sigo En cien suscriptores En cien mil suscriptores Así como que Sí Sí Yo soy un canal Más simple Los demás Igual tienen como Un nivel de producción Mucho más alto Yo para aumentar Yo para aumentar mi producción Y calidad ¿Qué hice? Me compré una cámara En 4K Pero Pero el contenido Es el mismo ¿Cachai? Y No sé A veces siento que quizás Menosprecio un poco Lo que hago No debería hacerlo Pero No sé Las cosas le gustan A la gente Y eso Es lo que a mí me gusta Porque la gente igual Es como que Le encanta Esa cercanía Que yo tengo Así como que Siempre me dicen Eres como Un amigo A través de la pantalla Que me pueden enseñar Y esa cosa Para mí De verdad Me llena bastante Eso Me gusta ¿Y tú? Sí, no Está bien Está bien La verdad Que como Reitero Lo que yo decía hoy O sea Me encanta estar escuchando esto Porque justamente Es algo que Nadie pregunta De repente uno ve un canal Que empieza a crecer Y a crecer Y sigue contenido Pero también está bueno Esto de Como de conocer Un poco a la persona Que está atrás de eso Y en tu caso Creo que Es como decís vos Yo creo que Cada canal Crece De una manera distinta Y tiene A la audiencia Que lo sigue Por las cosas que hace Entonces en tu caso Por más que vos Me digas Bueno sí Pero yo Como me está diciendo Que sí Porque yo Mis videos son así Así No le pongo mucha producción No sé qué Pero es que es tu estilo Es así Como vos Hacés los videos Y eso es lo que la gente De repente si vos mañana Te mudás A un estudio enorme Con toda la tecnología Y tipo Toda tremenda producción Capaz que a la gente Incluso le gusta menos Que lo que haces ahora Porque es como Cada uno Oye qué pasó Con lo casual Lo clásico Exacto Exacto La gente se pega mucho A los inicios Pero No pero Para todas esas personas Y yo les digo Que no pienso cambiar eso De hecho Lo único que a mí me gustaría Mejorar Es el estilo de edición Por eso igual Ahora tengo un editor Que es Osaurio Que se pasó por ahí Igual hice una pequeña Donación hace un rato Ajá Y él está Me está ayudando A subir A otro nivel de edición Ojalá Pueda ser Un nivel de edición Mucho más profesional Pero Sin perder En nada Como Como puede ser Inicio Claro Una cosa totalmente Experimental Como si fuera Un blog Como Era en sus inicios Pero Solamente con hardware Todavía me acuerdo De los videos De una hora De Armando Pesés Que yo me los ponía Acá Y me quedaba escuchando Me iba a hacer otra cosa Y me quedaba escuchando Y de repente volvía Y seguía Conversando Viste A veces había videos De dos horas Y había gente Que me comentaba No sé El minuto No sé Una hora Oye ¿Qué pasa aquí? O de repente Videos de ¿El video completo? Videos de una hora y media Y de repente Al siguiente video Decías No, no Ahora voy a poner Una cámara rápida Y había un comentario De gente que te decía No, no Pero me gustaba Además el formato De antes Donde no había Una cámara rápida Sí Bueno Está bien Me parece Que coincido Ahora Te cuento un poco Mi experiencia Pero primero Quiero responder A las donaciones Otra vez Maiziozar Muchas gracias 100 pesos Mexicanos Dice Ese spammer De los comentarios Estos dos canales Y el que mencionas Cada uno tiene lo suyo Sí Bueno, gracias otra vez Por tu donación Estimado Y es como decís Digo Creo que Cada uno Tiene algo Para aportar Y eso es justamente Lo que hace Que todos Nos llevemos bien Y nadie Considere a otro Como Alguien que le copia De hecho El contenido De Rico y Steve Y el contenido De mi canal Son similares Sin embargo Cada uno Le pone Su manera De pensar Y hacer las cosas Yo creo que soy Un poco Más crítico O sea Que En cuanto a lo Negativo De repente me enojo Me enojan muchas cosas Y yo creo que Como que Rico y Steve Es más como ¿Qué tal? No le importa mucho Y eso Eso está bueno Claro Yo he hecho He hecho videos En mi canal Dando opiniones Que la gente No está de acuerdo Y que me ponen dislike Y bueno Y lo hago Y no tengo Y en cambio Yo noto como que Esas cosas Es como que Es como que te da igual Como que No importa Es como que Y eso Creo que está Yo me encargo De la gente Que le gusta Mi contenido Así que Bueno Yo intento informar Y sé que Lo estoy haciendo bien Sé que Sé que yo no soy Tan ultra técnico Así como Lo haces tú Por ejemplo No sé Si te pones A hablar De un procesador Le hablas De todo Del año De sus funciones KHL2 L1 Toda la cuestión Y no Porque yo digo No, esto es un procesador A 2.6 GHz No Es bueno O es malo ¿Se puede hacer algo Con esta hueá? Sí o no ¿Cachai? Tú eres como Exacto Y falta por poco Hasta mostrar Una imagen De Wikipedia El Guille Da una información Mucho más completa Que la mía Yo soy Una información Más simple Pero Varias veces Me han llegado Comentarios De que dicen Que no Que no sé mucho Y toda la cosa Pero en realidad Es porque no me gusta Mostrar tanto Y digo Hay canales que Se especializan en eso Como el canal del Guille El Guille se especializa En un análisis profundo Pero yo soy como Un poco más superficial Y de hecho Cualquier persona Incluso hasta un cabrito De 5 años Lo pueda entender Al revés Y al derecho Así que Diga Ah esto Si me sirve Y si lo compro Me quedo contento Es como Ajá A mí me pasa Me pasa un poco Igual De hecho Yo creo que Hay canales O sea Yo sí siento Como que En ese sentido Soy un poco más técnico Me gusta un poco Ver el mercado En ese momento Cómo estaba Eso es como Que me Claro Me gusta Me divierte Y yo Y aparte ¿Sabes qué pasa? Yo creo que también A mí Y yo soy de la idea De que cuando Hacemos videos Creo que Que está bueno Que nosotros Yo soy Por lo menos De la idea De que Yo hago los videos Que a mí me gustaría ver Entonces yo Cuando yo veo un video Donde una persona Muestra un poco La historia Y eso Digo Tipo Me gusta Y yo siento Como que A mí me gusta Hacerlo Y por eso Lo hago Capaz que hay gente Que le aburre De hecho Mis videos Tienen mucho relleno Y yo lo acepto Y es verdad Pero es como que Como que es algo Que bueno Que es parte De Que hay gente Que lo aprecia Entonces es como que Pero es un relleno útil Esa es la cosa Es un relleno útil Es información extra Así que Tiene que ver La gente igual Sí Bueno Antes de dar Mi perspectiva Sobre la pregunta Que le hice A Rincón Steve Quiero responder Esta donación De Benja Pérez Que me hizo 100 pesos Argentinos Antes que se me vaya Dice Hola saludos Desde Argentina Recomiendan El Intel Y 54460 Para gaming Que opinas vos Bueno Si en su tiempo Ese i5 Fue bueno Actualmente Bueno Hay cosas que pueden hacer Con él No es un procesador Que pueda decir Es terrible En juego de instrucciones No se queda atrás Todavía Pero No es un procesador Que Si me equivoco Es de cuatro núcleos Cuatro hilos ¿Cierto? Sí Obviamente No No esperen Tanto 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 De él Quizás Por el precio Se puedan conseguir Algo Algo Mucho mejor Como por ejemplo Estos Ryzen nuevos Que van a salir ahora Creo que Costaban como 100 dólares Creo Sí 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 Yo pienso En realidad Si uno se puede extender Un poquito más Quizás Conseguir algo Sí Bastante mejor De hecho Sí Están overkill Así como dice el Gui Están totalmente overkill ¿Cierto? Sí Yo pienso Pienso igual Y de hecho La respuesta a tu pregunta Estimado Está en el video Que yo le hice Al i5 4440 Así que si querés Mirá ese video Que yo hice Subí hace Y que más Creo que Rikonestis También tiene en su canal Videos de un procesador Similar Pero hace más tiempo Así que seguramente Buscará uno de los videos De él Que seguramente Debe haber un procesador Muy parecido Al que estás preguntando Y en el caso De mi canal Hace tres días Subí un video Sobre un Cori 5 De esas características Así que ahí Yo te doy mi experiencia Sobre si vale la pena Comprarlo o no Así que bueno Hablando un poco Claro Exacto Siempre Es como digo yo De según Al precio final Que lo que tengas En venta Si te lo venden Muy caro No vale la pena Pero yo creo Que un producto Es bueno Según lo que cueste Básicamente Exactamente Pero no es un procesador Malo No Claro que no Para nada Es que es cuarta generación Todavía Rinde Yo conozco a streamers Que están con un i7 De cuarta generación Tercera Y no tienen problema Todavía Todavía rinde la cosa Sí Ahí se dice Un comentario Dice Acá Dice Ahí se me fue Dice Marco Rufo Yo conozco a Steve Mucho antes que a Guille Y sí Porque él empezó a hacer videos Hace muchísimo más tiempo que yo Este Entonces Tiene sentido Tiene sentido El comentario Ahora que Ahora que lo estoy pensando Cuando yo No estaba la gran mayoría De los colegas Que están ahora Recuerdo Que no existía Ese FDX show Creo que Sí existía Spartan Geek Pero Era un canal Muy pequeño Droga digital Creo que tampoco No había casi nadie Recuerdo que por eso Lo empecé a hacer Porque dije Nadie Intentó incursionar Y claro Ahí partió la cosa Y después me recuerdo Que Novatos metiendo mano Empezó tanto Sí Siempre lo menciono Siempre lo menciono Al Noob Y siempre digo Que es una pena Que ahora mismo No pueda estar activo Con su canal Porque La verdad que Era una persona Tenía mucho potencial Y además Se notaba A kilómetros Que es Es un Es un buen tipo Entonces es como Que me apena Un poco Claro Es una persona Que lo hacía Muy de corazón Todo No tenía Ni la mejor calidad Ni los mayores conocimientos Porque te das cuenta Pero era una persona Que lo hacía Por puro amor Entonces A mí La verdad que Me llegaba mucho Lo que él hacía Me gustaba mucho Lo que él hacía Porque siempre Siempre le daba Como una opinión Muy crítica Desde Por lo menos Como podía Viste Grababa con el celular Ahí Todo muy Así Pero era como Muy casero Pero a la vez Era como Que Era algo como Súper casero Súper humilde Pero Entregaba la información Que prometía el video Exacto Le ponía corazón Al trabajo Exacto Exacto Eso Y eso yo lo valoraba Un montón Y ahora Como les comento Es que anda por ahí Si Lamentablemente Ahora justo Justo el Noob Anda con algunos Con algunas cuestiones Algunos por ejemplo Estos personales Aparte andaba trabajando En otras cosas Entonces bueno Yo hace mucho que no hablo Con él directamente Con el Noob Pero Sí Yo tampoco Pero bueno Por lo menos ahora está Un colega de él Que es Aztec Que si me está mirando A ver Creo que me sigue De hecho creo que Hasta es miembro Así que Y que él Por lo menos No ha dejado morir El canal Ha subido contenido Pero bueno Es como que La mayoría de la gente Estrañan al Noob Y bueno Ya está Así que Así que bueno Nada muchachos Volviendo al tema De la segunda pregunta Que yo le preguntaba A mi amigo Rico de Steve Yo en realidad No puedo dar una respuesta A esa pregunta Porque mi canal Obviamente No es tan grande Entonces yo en realidad Puedo O sea Llegué a 56 mil suscriptores Y para mí es un montón Para mí es un montón Este Para mí es un montón Yo tenía fe Igual O sea Tenía un poco de fe Que Lo que yo hago Si pudiera gustarle A mucha gente Primero porque yo sentía Que Que Si a mí me gustaba Ese contenido Quizá podría también Gustarle a otra gente Este Y entonces yo sentía Que sentía como eso Como que partiera La base De que De que Si a mí Me gusta un video Que yo lo consumo Seguramente Haya alguien más Que también le guste Esa clase De 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 hardware nuevo, de que las marcas te prestan los samples para hacer las reviews sabía que a mí no me iba a pasar eso primero porque era un canal pequeño y segundo porque acá en Uruguay es muy difícil el tema de las marcas es difícil en Latinoamérica en general yo creo que tengo un canal más grande, tampoco he logrado eso, es como muy difícil que uno se fije, además que las marcas igual tienen que tener alcance para poder llegar a tal país a ti creo que te pasó con Discool con Discool creo que no llegaba a Uruguay de hecho yo estoy hablando con Discool y quedaron en mandarme cosas, lo que pasa es que después justo empezó el tema del COVID con NZXT ya pasó lo mismo me contacté con NZXT que es de los gabinetes y las refrigeraciones líquidas que es una muy buena marca trabajan acá, si tienen distribución yo nunca logré llegar a NZXT después te voy a pasar el contacto después para que lo tengas pero pero ya te digo acá, es como que nada es como que eso a veces por tema logístico se pone un tema por otro en el caso de Sharkoon el tema con Sharkoon que es una marca que nos apoya tanto a Rico Steve como a mí es que o sea la persona que trabaja no tiene tanta dificultad en hacer llegar los productos en este caso a Uruguay o a Chile porque lo hacen mediante tiendas que le importan a la marca directamente no lo hacen con mayorista entonces es fácil porque es levantar el teléfono que esta persona le diga a la tienda tiene el stock de esto bueno, mándenselo a Guille o a Rico Steve o a quien sea para el aluno entonces es como mucho más rápido claro claro este generalmente los que ponen más problemas son las mismas tiendas son las mismas tiendas de repente envían hacia allá y la tienda decide que así quiere o no por ejemplo a mí me pasó con Seasonic exacto exacto me querían mandar muchas fuentes y la tienda no quiso porque creo que le caía a mal a alguien de la tienda de que devolvieron todo eso también pasa pasa cuando pasa mucho cuando la tienda no quiere también hay un tema que a veces también los mayoristas tienen de parte esto también lo hablábamos con Dr. Hunman y es cierto que a veces las marcas tienen un presupuesto que va dedicado a marketing de influencers pero que ese presupuesto se lo quedan ellos para poder bajar los precios de su stock y vender más o sea es una artimaña que hacen los importadores y sobre todo acá en Uruguay porque como no se usa YouTube y no se invierte en ese tipo de marketing directamente algunos mayoristas se quedan con el remanente para ellos para poder tener más stock y poder vender más barato lo que tienen claro en el fondo es como una estafa que le hacen a la marca exacto y después también está otro ejemplo que de repente tienen presupuesto para influencers pero a mi entender no lo terminan de manejar del todo bien no quiero dar acá nombres de marcas porque capaz que van a ser siendo ofendidos pero hay marcas que por ejemplo te agarran y vos sos una no sé una persona como tu caso como mi caso que trabajamos con tecnología con computación con informática y sabemos que trabajamos con que no sé podemos hacer contenido sobre algunos de sus productos entonces en vez de mandarnos el producto a nosotros que trabajamos que entendemos del tema se lo mandan por ejemplo a una chica en Instagram que tiene 5.000 seguidores pero se lo mandas se lo mandas a ella que no tiene ni idea claro exacto otros te dicen no exacto se lo mandas a ella que no tiene pensando seriamente en poderme un escote para promocionar esa cosa que decir pero escuchame yo trabajo de esto hago videos de esto entiendo de lo que estoy mostrando puedo hacer un video informativo muy bueno que tenga alcance me sigue mucho más gente incluso a mi que no soy un canal tan grande me sigue más gente que muchos de estos influencers de Instagram influencers pongo entre comillas pero como son chicas o como trabajan por Instagram las marcas algunas como en este caso de Uruguay no se usa YouTube prefieren mandarle los samples de review a gente que tiene 5.000 seguidores en Instagram y porque de repente no conocen que se trabaja así por YouTube es como que y eso sí que te da un poco de coraje a mí por lo menos me da un poco de coraje pero bueno yo creo que también claro sí lo que es que de repente lo que pasa es que no sé si te ha pasado pero pasa que a veces no sé si será en tema de tiendas o marcas pero ven como hacia abajo a los YouTubers al menos aquí en Chile sí pasa eso un poco ajá sí 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 acá acá directamente directamente acá en Uruguay no no o sea no se conoce no se conoce este la movida de YouTube digo no hay por lo menos en computación medios grandes que trabajen con marcas este sí hay por ejemplo canales de YouTube pero que no son de computación que son más como family friendly viste y que su contenido es más como para toda la gente porque también hay que recordar eso nosotros como hacemos contenido sobre computación o sobre juegos sobre cosas así estamos como apuntando a un público muy exclusivo de gente entonces claro no es que si 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 te das cuenta es como la minoría exacto es como algo muy exclusivo es gente que le gusta el hardware exacto no es como un tema general no es como hablar de películas o no sé algo que abarque más público exacto sí sí muy pequeño sí sí me sorprende el alcance que logramos tener es una de las cosas que me sorprende porque me sorprende que haya tanta gente interesada en este tipo de ámbito sí 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 fíjate que por ejemplo es como que hay bloggers o canales de YouTube que son como así como de gente random que hace videoblogs que tienen yo que sé 30 millones de seguidores que son una locura este sin embargo el canal más grande del mundo de tecnología que es line usted tip que es un canal canadiense creo el tipo de que tiene o sea tiene como 10 millones o 15 o 12 que es una locura absoluta pero si lo comparas con canales que son yo qué sé de repente de una temática más sencilla eso es un canal pequeño igual me entendés entonces eso es como es por eso mismo yo creo que es por el tema también exacto eso es un poco lo que nos pasa y en Uruguay sobre todo también pasa eso que acá los canales de YouTube más grandes de este país son canales que que a mi entender de repente no terminaron de hacer las cosas tan bien o sea no eran canales que o sea se ganaron el odio de mucha gente entonces claro de repente vos decís ah bueno canales de YouTube en Uruguay por ejemplo y ya enseguida te comparan o piensan que sos igual a ciertos canales que de repente su contenido no no era sano o no era algo que era muy si lo encasillan exacto entonces vos de repente te ven a vos y decís mirá a qué te dedicas mirá hago videos en YouTube entonces ya lo primero que te preguntan es que ah haces bromas tipo haces bromas en la calle o no sé me entendés claro decís no claro todo lo encasillan no es como no él es conveniente él es informático él no es como todo general YouTube ya exacto exacto entonces es como que bueno es un poco ganarse también que de a poco esto vaya vaya creciendo pero lentamente yo soy de la gente que cree que es preferible crecer lento pero que de a poco las cosas se vayan dando solas y que se ven cuando se están quedando así que así que bueno Benja Pérez bienvenido a la suscripción gracias por unirte y bueno vamos a pasar ahora a la a la a la tercera pregunta a la a la tercera pregunta y creo que esta es es una pregunta que que no sé si alguien te ha hecho antes que que la verdad que que a mí me da me da mucha fascinación también obviamente acá va a depender de vos cuánto eh abordás en la temática o no pero a mí en lo personal me parece cordial me parece eh genial saber o que la gente se entere un poco y es eh espero no o sea yo no sonar desubicado pero referido al tema tuyo con la enfermedad ¿no? con tu problema que tuviste en el brazo y eso que es un tema que quizá mucha gente te pregunta quizá mucha gente te deja en los comentarios quizá mucha gente te ha preguntado quizá vos también lo has hablado pero a mí la verdad como creador de contenido como persona la verdad me parece admirable que una persona como vos que es así que tan carismática se haya ganado el apoyo y el cariño de tanta gente y que podría o sea la cuestión porque no quiero decir de problema porque no es un problema pero la cuestión tuya con la enfermedad jamás al menos también entender jamás fue un impedimento para que vos llegaras tan lejos y sin embargo hay gente que de repente tiene otros complejos de porque es gordo o porque es flaco o porque es feo o porque esto o porque aquello y de repente esos complejos los llevan a atarse y a no pensar con su canal o en la vida misma entonces a mí me parece la verdad súper admirable en tu caso que hayas podido dejar esta cuestión de lado y que no lo consideres un problema y que la gente no se fije y que vos no te haya impedido llegar hasta donde llegaste entonces ¿qué es lo que cuál es el consejo que vos le podés dar a esa gente y cómo has superado toda esta cuestión con tu tema del brazo y eso contanos un poco si querés ¿no? Mira primero que todo muchas gracias porque sinceramente no pensé que me tenéis tanta admiración en ese sentido de que cómo llevo esto cómo llevo la enfermedad como yo dije antes yo llevo muchos años en esto y de primera de primera al primer tiempo y claro me ha afectado un poco porque yo partí a hacer un video y siempre a la gente de inicio estoy hablando de inicio siempre a la gente no le importaba la temática del video era como oye ¿qué te pasó en el brazo? ¿qué tenías en la pierna? deforme culiado no sé siempre me siempre me tiraron me intentaron tiraron mucho para abajo siempre pasó eso y eso hasta el día de hoy pasa hasta el día de hoy siempre tengo al menos un comentario diario tirando de mierda o que ah chile no tal por cual y toda la ¿ya? pero ¿sabes qué? hay tanta buena onda en mi canal que en realidad esos comentarios ya no me interesan así pero es lo más mío así como no sé yo creo que más que una superación conmigo mismo con mi enfermedad es un tema de no sé de decir ¿saben qué? la gente me acepta tal y como soy y a la gente le gusta el trabajo que hago y y eso me encanta me llena porque yo cada día al despertarme en la mañana siento un pesar en el cuerpo porque obviamente tengo una enfermedad que es física pesa y digo puta pero para mí ya es invisible esta cosa y no afecta así que mientras la gente me acepte bien me quiera tal como soy y lo más importante de todo que yo me acepte yo voy al otro lado con eso de hecho después con el tiempo la gente me fue conociendo esos comentarios fueron disminuyendo de hecho cada vez que alguien dice algo malo la gente se hace pebre a esa persona se hace pebre las personas desaparecen hacer pebre es como no cagan pero no yo veo esos comentarios y veo cómo le responde la gente y en vez de sentirme mal me siento bien porque digo tanto cariño ahí por la gente conmigo es impresionante no sé cuando yo voy en la calle y se acerca alguien y dice oh tú soy el estilo me puedo sacar una foto contigo hasta me ha pedido autógrafo y yo digo chuta a ver me va a mirar mucho el brazo la pierna la primera persona me pasa eso me va a mirar mucho qué va a pasar y no la gente no está en ello no está para la enfermedad que yo tengo para la gran mayoría de las personas ya ya desapareció la gente me busca o me quiere por por lo que soy y por lo que entrego a través de la pantalla hay muchas personas que me dicen no tú eres incluso hasta un ejemplo de superación me gusta mucho el trabajo que haces es motivador porque no sé uno que es gordito o feíto uno se preocupa por esas cosas pero siempre hay alguien que está peor que uno y también es el pensamiento siempre hay alguien que está peor que uno yo tengo una enfermedad física pero esta cosa no me va a matar hay personas que pueden tener algo peor así que ¿por qué en realidad martirarme por por esta enfermedad que solamente es física compadre tengo tengo mi casa soy independiente tenía a mi pareja no sé hasta hasta tengo arrastre ahora no sé qué no sé ¿por qué pasa esta weá? ¿por qué razón ahora las mujeres se fijan más de mí porque tengo un canal de hardware no sé quizás te pasa también no te está pasando pero no sé es algo interesante porque la gente te ve de otra forma te ve y ve a esa persona que está adentro y no es simplemente a la carcasa de un tipo que tiene una enfermedad así como que ya no soy el tan o ese bueno el Popeye enfermedad ¿cachai? te vinculan al tío siempre hay gente que me dice Popeye y toda la weá pero yo lo tomo ya como un huevo ¿cachai? para mí ya no es significativo está bien y eso más está bien bueno primero que nada muchas gracias por habernos por abrirte con la gente y conmigo y la verdad que es una respuesta admirable de hecho la gente está poniendo ahí la gente está poniendo ahí uno puso joder tío que gran historia sí la verdad que sí y bueno es como como te decía yo antes cuando se estaba formulando la pregunta justamente para mí es una cuestión de de auto superación de auto aceptación y que por ahí yo creo que vos servís como como un ejemplo para un montón de gente que justamente por por temas físicos o por como sea o porque no le gusta su voz o porque no le gusta su no sé algún defecto físico que tenga de repente no se anima o hacer un canal de YouTube o otras cosas en la vida ¿no? entonces yo creo que hay gente que se pierde por ese tipo de cosas hay gente que tiene mucho talento y y se desperdicia por eso es porque dicen no es que no sé he conocido casos de hecho tengo casos cercanos de hecho Mati te estoy hablando a ti un saludo para ti compadre uno tiene que tener seguridad en uno mismo y decir no los que quieren me quieren y los que no bien igual o jodanse no sé cómo lo tomen pero pero no hay que salir adelante si uno tiene un talento hay que intentar sacar provecho de él no sé hay gente que piensa que no sirve para nada directamente pero si tienen un talento y ese talento está a través de la pantalla háganlo ¿por qué no hacerlo? exacto yo pienso igual sí 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 yo pienso igual creo que bueno ya está todo dicho no hay más nada que agregar y bueno muchachos espero que la respuesta acá de Drinco de Steve haya servido para mucha gente que por ahí tiene alguna complejidad o algo ya lo ven no hay excusas cuando uno quiere hacer algo que le gusta este tipo de cuestiones no tiene por qué ser un impedimento y en este caso yo obviamente yo ya hace tiempo que le vengo diciendo acá a Drinco de Steve esto y le venía diciendo que mirá se lo venía diciendo directamente a él lo que me parece sobre el tema de que él ya lo pudo superar toda esta cuestión que incluso él lo ha hablado en su canal ha hecho videos comentando que se iba a hacer tratamientos todo y la gente ha respondido muy bien entonces tipo eso es fascinante ver como una ayuda increíble exacto ver como la gente ver como la gente tipo responde positivamente a eso ahí pone Cristian David voy a llorar dice dice Benja dice muy buen contenido sigan así así que así que bueno creo que creo que está bien suficiente ya nos has contado bastante así que muchísimas gracias por tu respuesta espero que los que nos estén escuchando ahora o los que vean el directo resubido porque vamos a estar por supuesto resubiendo a mi canal después que termine automáticamente la gente va a poder escuchar y ver este testimonio que la verdad que me parece fascinante así que así que bueno en mi caso en mi caso yo también tengo para agregar algo respecto a esta pregunta porque aunque ustedes no lo crean yo también tenía complejos yo también tenía algunos complejos de hecho yo cuando durante la época de mi adolescencia yo sufrí un poco de bullying incluso en mi secundaria y todo esto creo que es lo que nunca dije en youtube pero ya que estamos lo conversamos digo yo cuando era más en la época vicial de mi adolescencia temprana sufrí un poco de bullying la gente me dejaba mucho de lado yo sentía como que no formaba parte de ningún grupo y después cuando yo llegué ya llegando al bachillerato ya a punto de graduarme de mi colegio ahí si pude encontrar un lugar donde ya la gente me apreciaba más por lo que yo era entonces eso fue como que me sirvió lentamente para superarme a mi mismo como persona darme cuenta que si yo podía caerle bien a la gente y como que siempre tenía algo para dar y con youtube me pasó un poco lo mismo yo cuando recién empecé en youtube tenía el pelo re largo estaba mucho más gordo tenía vergüenza hablaba a la cámara lento despacito no me animaba tenía miedo o sea no miedo pero así como que me costó un poco si tenía un nerviosismo claro cuando yo cuando yo miraba mis videos me daba cuenta de que de que de que de que no no lograba llegar al estándar de de calidad que yo quería o sea yo sentía como que como que faltaba algo sentía que que mis videos no estaban del todo bien yo no tenía cuando yo los subía tenía ciertas inseguridades después con el tiempo obviamente uno va tomando práctica uno va superando un poco el miedo a subir o va superando un poco el miedo a lo que puede decir la gente entonces digo creo que eso también ayuda a que uno lentamente se vaya superando obviamente que en mi caso yo no no digo no no se compara con el tuyo desde el punto de vista de cuanto a la enfermedad pero digo yo también tenía mis complejos creo que todo el mundo los tiene de una manera o de otra y en mi caso también en mis épocas de mayor niñez y de adolescencia temprana al recibir bastante bullying también y que la gente me dejaba de lado también yo sentía como que que me había mucha inseguridad exacto era mucha inseguridad me faltaba tener esa confianza en mi mismo como para poder ser yo auténticamente y no estar atado siempre a ser como los demás querían que yo fuera viste y bueno después que yo llegué a la universidad y conocí más gente mis amigos siempre me apoyaron pero en realidad la gente fue creciendo la gente fue madurando pero pero bueno también como que digo también fui una persona que tuvo sus complejos al principio y que lentamente pudo superar por suerte así que así que bueno estimado gracias por toda la historia esperamos que que la historia haya sido de su agrado voy a responder ahora si algunos comentarios porque ya nos están respondiendo hay una persona que se llama Javacup 12 dice los FDX Show latinos pues está poniendo ahí no sé SFDX Show yo creo que lo tenía hace rato ese comentario SFDX Show SFDX ¿cómo? creo que lo había visto repetirse un poco si lo está poniendo cada rato yo creo que ese FDX Show es un tipazo también pero bueno tiene un estilo propio el cual ha triunfado creo que su formato es un éxito y de hecho mucha gente le copia el formato copia la música le copia el contenido y bueno eso habla muy bien de él no es que esté diciendo que esté del todo del todo mal copiar yo creo que cada uno tiene que buscar su contenido igual no quiero entrar en esa pero con tanto youtuber que hay igual es como difícil no parecerse a alguien por ejemplo cuando yo cambié mi estilo de edición un poco cuando yo empecé como a narrar algunos videos y los cortando al tiro me compararon con SFDX Show directamente y yo en ese tiempo ni siquiera sabía quién era es como que siempre pasa es como inevitable exacto yo creo que cada uno tiene que obviamente que hacer videos sobre lo mismo porque en esto de la computación no hay mucha variedad todos hablamos de computadoras o de juegos o de gráficas o de ensambles o de lo que sea pero siempre poniéndole esa chispa de cada uno así en mi caso claro entonces yo creo que yo creo que obviamente quizá tengamos contenido parecido a SFDX Show en lo que respecta al material que mostramos en el canal igual creo que él es un poco más como así de hacer manualidades y de modificar hardware modificar consolas hacer como proyectos propios que están buenísimos y que después otra gente copia de lo buenos que son este así que bueno digo el hecho de que nos compare con él está bien pero cada uno tiene su 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 estilo su estilo así que así que bueno ahí también preguntan por Jean Paul también tiene su estilo todos tienen su estilo todos son distintos cabrón todos tienen su gracia por así decirlo todos lo hacen de la forma distinta todos tienen su carisma distinto y bueno todos le ponen su empeño de forma distinta también exacto yo creo que sí pienso igual pienso igual así que así que bueno nada esa era un poco la tercera pregunta voy a ver si hay algún otro comentario interesante antes de pasar a la cuarta ya llevamos una hora veinte ¿cómo estás vos? ¿estás como para la carta un ratito más todavía? o ya querés si bien ese todavía me quedo si yo quiero yo habíamos quedado con mi amigo Rico Steve de no hacerlo de más de dos horas porque primero porque te cansa un poco y es obvio aparte ya es medio tarde yo sufro de mucha ansiedad y es como que en todos los lives incluso los míos me pasa es como llevo una hora y media tengo que detener esto y después tengo problemas tontos si a mí me pasa porque igual no lo hagamos tan larga así pero no no porque claro depende cómo es esto claro porque mis directos anteriores fueron como de tres horas entonces cuando yo hablé con Rico Steve lo primero que me dijo fue que no dure tres horas me dijo tranquilo tranquilo brother que va a ser más corto después incluso la siguiente vez cuando hice mi directo con mi otro amigo con Cristian que también es un crack y la pasamos muy bien también el directo fue como de una hora 40 una cosa así fue más corto porque además también después la gente no ve el directo cuando vos lo resubís entonces si vos subís un directo que dura 4 o 5 horas tenés menos posibilidades de que la gente lo vea porque dicen pa que flojera 4 horas de directo que flojera te ve la duración y es como no claro en cambio si es una hora o una hora y media hasta dos horas bueno de repente me lo pongo como podcast ahí me lo escucho mientras voy manejando mientras me preparo un café en la mañana me lo voy escuchando de a ratos pero bueno creo que también depende un poco de la dinámica que se aborde y en este caso creo que esto de hablar un poco de nosotros a la gente interesa bastante y bueno a mí también la verdad que me gusta y me hace sentir bien que la gente también se enganche con cuestiones que no sean netamente relacionadas con el hardware directamente es que claro hay mucho más allá del hardware claro exacto ahí se dice Alberto Elías Martínez Herrera una donación de 4.000 pesos colombianos y nos hacen la pregunta dice Ryzen 3.400G más RX 570 más 16 GB de RAM está bien para editar video ¿qué opinas vos? yo lo encuentro bien balanceado quizás ese Ryzen 3.400 no sala a la última chupar el mate como para editar pero si ya tienes ese hardware en realidad yo no veo que esté mal de hecho es un hardware bastante bueno está bien nivelado a mi parecer exacto yo coincido obviamente estoy de acuerdo pero también depende un poco de lo que quieras editar si querés editar archivos que son muy 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 pesados renderización en 4K o cosas así todo depende de lo que quieras editar exacto para mover los archivos de un lugar a otro ya vas a necesitar una velocidad de escritura mayor vas a necesitar CD más rápido vas a necesitar un procesador más rápido con más núcleos depende de lo que quieras mover pero si querés editar videos en 1080p 30 fps no va a haber ningún problema si tenés PC para rato y para jugar también está está bastante bien hay alguien que está trolleando con mira que gracioso hay alguien que se puso la foto y el nombre de proto y pone que piensan de mí o sea es bien como pregunta así como pregunta de salseo el proto de estar en el baño durmiendo es como pregunta es como pregunta salseo o sea a lo sumo si llega a entrar otro colega sea droga y quitar sea proto sea quien sea en todo caso nos saluda pero no nos pregunta qué pensamos de él o sea no claro este así que así que no nada un saludo para pronto también digo todos todos tienen ahí este su respeto de parte de parte nuestra no así que nada digo voy a ver si hay algún otro comentario si vos querés estimado ves si hay algún comentario que quieras responder simplemente decime este y lo respondes por supuesto es el momento es el momento es el momento o sea aprovechen las 750 muchas gracias que nos están mirando si quieren preguntarle algo al pinche rincón o a mí nos preguntan ahora bueno en realidad me preguntan por el cat qué pensamos del proto bueno ya lo dijimos casi ando tomando mate no no tomo mate no no tomo mate porque será en Chile en Chile no toman mate ustedes no usan mate o sea si tomamos pero no es tan habitual como en otros lados ustedes creen que toman casi todos los días nosotros tomamos mate siempre tipo siempre así como sí sí mate en el desayuno mate en la merienda mate en la cena mate en la calle mate en el auto creo que he visto en tu historia de Instagram ahí su mate sí el mate o sea yo cuando estoy haciendo directos normalmente no tomo mate sobre todo porque hay que llevarlo es agua caliente y tengo miedo de quemarme pero pero de repente mi hermano se está tomando mate mi hermano o algo yo le pido que me lleve uno y me tomo y me tomo un mate ahí de acá en los directos pero normalmente me basta con tener algo para tomar cada tanto y ya y está un café ahora justo se me acabó el café así que así que bueno ahí se aquí pero con el café con el café yo soy yo también yo también yo también yo también sí sí bueno muchachos ahí la gente la gente que está insultando haciendo comentarios sobre o sea poco discretos por favor no los hagan no me obliguen a que los mutee temporalmente no no da este así que bueno cada uno sabe a quién así que nada eso y bueno muchachos que les parece si pasamos ya a la cuarta y última pregunta del streaming ¿cómo? claro porque te piden que imites te piden que te piden que imites a la gente siempre porque vos sos de las imitaciones también no creo que te haya problemas esto no 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 es una imitación con respeto con respeto y ni siquiera así me sale toda la verdad ¿qué onda chavos? yo soy Proto y últimamente estamos aquí en este buen live aquí con mi amigo Guille Gemi que está cagado de la risa pinche Guille es buenísimo es buenísimo es buenísimo no es buenísimo es buenísimo es buenísimo es buenísimo no no es buenísimo es buenísimo que onda viste el video del tipo del muchacho este como se llama español es león primero de hecho está en el grupo en el grupo la gente se está cagando de risa la gente se está cagando de risa si está llegando de la risa con chenuda la gente se está riendo mucho pero digo hay un canal hay un canal que se llama Elion Primero no no hay un canal que se llama Elion Primero para los que no lo conozcan que es un amigo nuestro que de hecho está en el grupo nuestro de Whatsapp está que hace imitaciones hizo una imitación de ese FedEx Show de Hardware 360 y de Proto que son buenísimas o sea son ¿no la viste nunca? no la de Proto no la de Proto es increíble ahora pues cuando te viene te la vas ¿por qué se dedicaba a la imitación? de hecho le quedó muy parecida a la tuya porque cuando 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 no lo a los componentes de la PC yo me me cagué de risa te juro fue muy buena fue muy muy buena ahí pone si cierro si cierro los ojos es el mismo ¿sabes qué? yo a ese compadre lo admiro totalmente porque intentar hacer una imitación lo más parecido posible la de SFDX Show es brutal o sea le sale identico o sea no sé si se puso un filtro en la voz o qué pero es que es increíble o sea te juro es increíble así que estimado Elio primero si nos estás mirando o si nos ves después un saludo grande porque la verdad sos un cra y tenés talento la verdad que sí dicen que quieren escuchar Alcat me hizo una donación de 50 pesos a argentinos la voz del Cat Buena el manito como está buen morro la voz forzada más forzada del mundo voy a pensar que yo me paso solo con mis gatos y me paso hablando con ellos me parezco un loco viviendo en mi casa no está bien está bien que bien el cat el cat así que no pero sí está bueno cuando siempre las cosas se hacen así con con se pone los audios en vivo Guille ¿cómo se pone los audios en vivo? ¿no está en vivo el audio? ¿eh? sí está en vivo estamos bien no sé porque dicen que se ve como que se ve como diferido no 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 está diferido no hay atraso en la cámara está bien me dio como impresión así como que estuviera como no 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 está bien está bien no no hay no hay este la gente se caga risa la gente con la situación están pidiendo están pidiendo que me imites a mí ¿a ti? sí a ver para ti tengo que estar más serio no me sirve estar un cagado en la risa porque tú eres una persona muy seria para invitar invitar en vivo es más difícil a ver a ver ¿qué tal estimado? ¿cómo estás? muy pero muy buenas a todos ¿cómo están? bienvenidos una vez más aquí al canal mi nombre Guillermo esa la tengo que perfeccionar mucho más ya está ya está la víctima de una visión no 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 es increíble no no puedo crearlo no puedo crearlo yo te puedo no no puedo crearlo no puedo crearlo no puedo crearlo no puedo crearlo no no ay me dio me dio gracia bueno muchachos vamos a ir dentro de un rato ya cerrando ya vamos una hora y media voy a responder algunas preguntas más con el rincón vamos a responder la cuarta pregunta que nos queda por hacerle que después yo voy a dar mi opinión primero que nada José José Augusto Ponce me donó 20 pesos argentinos y gracias por el cat el cat lo aman ahí Pablo Damián Visconti dice top 10 crossover del anime gracias por tu donación y por tu 20 pesos muchas gracias así que hay dos guilles se cagan de risa se cagan de risa igualito no porque me llegan tanto los comentarios y la gente se está cagando de risa así que así que bueno muchachos así que bueno gracias a todos por la buena onda y bueno muchachos vamos a hacer ahora la última pregunta que yo tenía preparada acá rincón Steve y aprovechar también ustedes déjenos acá si quieren saber algo más o alguna pregunta interesante por favor eviten preguntas de salseo o de otros canales porque no no tiene sentido no viene al caso o sea no estamos acá para hablar mal de nadie o sea ni criticar a nadie así que eviten preguntas de qué opinás de qué opinás de no o sea siempre nosotros tenemos respeto ante todo y eso es lo más importante así que eviten esas preguntas hay que mantener la armonía exacto y háganos preguntas sobre algo que quieran saber realmente y bueno la cuarta pregunta que creo que también es bastante fascinante ¿no? y que capaz que hay mucha gente que también le interesa saber es normalmente ¿qué tipos de juegos les gusta jugar a Rincon Steve así normalmente o el estilo favorito mira cuando me dijiste que me iba a hacer esa pregunta yo dije ¿qué carajo le voy a decir? yo como cosas retro de ellos siempre molestan y dicen tienes un medio PC gamer y estás jugando juegos de Super Nintendo de hecho es que no sé a mí me gustan mucho los juegos de plataforma así de antaño Donkey Kong juegos también los que me gustan son los juegos shooter de terror sí pero no soy nada así como de juegos moda por así decirlo Fortnite LOL esas cosas creo que lo que más juego sí sería como Dota Age of Empire 2 StarCraft 2 Fear y estas trilogías no sé un poco de Mario no sé pero los antiguos Donkey Kong ese tipo de cosas yo juego está bien está bárbaro está bárbaro yo no juego mucho en realidad pero pero cuando lo hago hago con esas cosas y de repente voy probando algunas cositas nuevas pero a mí nunca me ha llamado la atención un juego porque por sus grandes gráficos porque los juegos de ahora ya son un orgasmo visual pero claro pero si se quedan solamente en eso y no te enganchan exacto exacto pienso igual así que mirá vos sos más de lo retro capaz que capaz que también de la emulación imagino que haces algún tipo de emulación en tu máquina para puentear ahí los juegos viejos o como todo original ¿cómo? todo original aquí no, no pero está bien está bien está bien sí, está bien bueno yo normalmente normalmente juego también quizás no retro o cosas tan viejas pero sí soy como como muy que tengo muchos problemas para encontrar un juego que realmente me guste y diga bueno pum lo voy a jugar hasta el final y me lo voy a terminar es como que me cuesta como que o sea juego bastante pero es como que cuando hay un título nuevo o algo incluso me lo termino comprando original y después porque cabe aclarar que a veces las marcas te regalan juegos a mí nunca me regalaron ningún juego yo me los compro y me pasó por ejemplo con Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption perdón porque lo pronuncié mal en el video y se cagaron de risa de mi pronunciación Red Dead Redemption lo compré original y me pareció me pareció sí me pareció un juego que me un juego como que no me lo terminé ni siquiera no me no me no me enganchó tanto este después juegos como por ejemplo también que te puedo decir el el último como que se llama el que el que usa Vulkan está muy bueno me voy a fijar ahora en uno uno que es shooter un shooter que usa Vulkan que es nuevo que es más es tan malo que no me acuerdo del nombre que a mí no me gustó no importa ¿Dub? no 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 Dub no este ya te voy a ya te digo como se llamaba no recuerdo pero mientras me acuerdo te comento o sea yo no soy soy una persona que le cuesta mucho encontrar juegos que lo atrapen realmente soy muy como de los clásicos ellos vampires también juego que de paso aprovecho a decirte si no te compraste el definitive edition compártelo porque es alucinante me imagino que ya lo debes tener algo tengo ah está está como como tenemos una partida pendiente hace tiempo sí sí totalmente totalmente tenemos que jugar al al a este al al definitive edition porque es increíble o sea si sos fan de los vampires y están por un momento sí justo leí una noticia que sí que justo salió en un en un diario peruano que decía que Age of Vampires 2 estaba ahora mismo en el mejor momento de su historia este así que la verdad a mí me da me da mucha emoción pero sí soy también como de lo clásico de Age of Vampires también bueno World of Warcraft así soy muy fisurado muy fisurado muy fisurado de hecho creo que la mayoría de la gente que me sigue se dio cuenta porque hice un video sabiendo que no le iba a ver nadie acerca de World of Warcraft y bueno nada ahí está este ah acá me acordé Wolfstein The New Colossus el caso de Wolfstein 2 hace poco salió sí me lo compré original también lo jugué bastante pero no no fue una temática que me haya encantado o sea por si era shooter yo con los shooters soy como muy no me gustan mucho los de terror tipo metro sí me gustan un poco más o los fear también o tipo metro también me gustan un poco pero ya lo que es por ejemplo Battlefield o Carlos Dutti no suelo jugar esa clase de juegos yo con los Dutti estuve jugando un tiempo con amistades con amigos pero no es algo que me llame así con la atención así como y bueno y Dota no está mejor no y Dota Dota bueno Dota tengo 4000 horas jugadas así que ya se ponen ¿4000? sí de hecho me estabas fijando y tengo de Dota tengo ya te digo tengo 4015 horas jugadas es más voy a poner la pantalla compartida para que lo vean yo que pensé que tenía harta pero tengo de Dota tengo 4000 horas jugadas ahí está ahí se ve yo tengo yo tengo 1090 bueno igual es bastante igual es bastante igual es bastante y nunca me he jugado una Ranked ¿nunca? nunca nunca he jugado a Ranked bueno yo de Dota si de Dota ayer jugando Dota en vivo ayer ¿ah sí? pero no Ranked ¿sí? ajá bueno un día podemos jugar también entonces aunque no sea clasificatorio aunque sea común armamos un lobby privado de última y jugamos con los suscriptores con los suscriptores yo te digo el tiro así que yo juego así como manchotenerme nomás a veces hago pura tontera sí 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 este yo juego con mis amigos lo que pasó con Dota fue que me frustré mucho porque llegué a un punto donde cuando empecé a jugar competitivo como que me estanqué porque me acostumbré a jugar un rol y después sentía como que no como que te pasa eso como que te estancás y empecé a probar otros roles este y después justo dije bueno me voy a tomar un descanso de las rancares no quiero jugar más rancares porque la paso mal me enojo este y me enojaba realmente es que me enojaba me enojaba tipo yo jugaba a Dota y me te conozco un poco y creo que podrías decir que sí 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 y cuando terminaba la partida me enojaba o sea te juro que me enojaba y después dije bueno hasta acá ya está tomando un descanso voy a esperar a que se termine la season a que se acaben las clasificatorias a que haya un reemparejamiento y después de un descanso emparejaré y me volveré a jugar rancares quedé ahí creo que quedé algo así como 3 4k me me era una cosa así que no es no es bajo pero tampoco es muy alto este y bueno ahí quedé este así que bueno ya venimos pero después sí ya te digo juegos en general no soy muy de de cosas tan viejas pero sí por ejemplo claro yo generalmente sé que hay juegos que me gustan por ejemplo Tomb Raider es una saga que me gusta todos los viejos los nuevos todos yo nunca me pude amarrar con uno nunca lo logré si no ajá mira si si los 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 viejos son muy buenos de hecho los Tomb Raider viejos son muy buenos a mi me gustan mucho los de antes los de antes que los de antes de antes y los nuevos también me gustaron y después por ejemplo también juegos como Eldritch Scrolls me encanta tanto el online como el Skyrim o el Morrowind o los Oblivion juegos que me gustan mucho este y después nada no mucho más no mucho más no mucho más este porque está era como que como que como te digo siento que también a veces cuando tengo mucho tiempo libre intento hacer videos también no 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 dedicarme solo a jugar viste o sea me gusta distraer o sea claro exacto me gusta distraerme y hay días que para ser honesto para ser honesto hay días que me gusta tomármelos sin hacer nada y estar todo el día jugando y ahora más que ahora estamos en cuarentena y yo puedo estar tranquilamente un día entero jugando si yo quisiera pero hay días que no digo también en vez de ponerme a jugar si tengo ahí mis partiditas de Age of Empires con mis amigos casual completamente que de hecho vamos a ver si te invitamos a juegos jueves también este casual o sea somos incluso contra bots es muy casual viste y la verdad que nos divertimos nos divertimos bastante jugando haciendo comercio trolleando haciendo unidades troll un ejército de monjes yo que se cosa troll así viste trolleando con los bots a mi me gusta bastante entonces bueno yo ya cuando entro en el ámbito competitivo me da como que me da ansiedad y ya no lo disfruto tanto el juego ya cuando empiezo a jugar contra gente competitivamente ya no lo disfruto tanto entonces prefiero disfrutar el juego hacer las campañas y ahí la voy llevando bueno muchachos vamos a responder un par de dudas más no se que opinas ya vamos a 1 hora 40 ya en breve vamos a ir cerrando este o de verdad que no dure más de 2 horas pero bueno hay una donación de Emma Beat de 100 pesos argentinos es una pregunta bastante interesante y nos pregunta si estudiamos o aprendimos algo en alguna carrera o sea de lo que sabemos o si lo que sabemos lo aprendimos solos me imagino que es respecto a lo de la computación a lo que sabemos claro que en parte tuyo empeza vos empeza vos mira en mi caso yo estudié técnico en informática y después estudié conectividad y redes pero debo decir que ninguna de las dos carretas la terminé de hecho la última carrera que estudié fue conectividad y redes di mi tesis hice mi práctica profesional aprobé todo pero me faltaba un solo ramo y entré a una duda existencial dije de verdad te gusta esto de verdad te quieres dedicar toda tu vida a esto y dije no no me veo me dejó de gustar es una cosa impresionante me dejó de gustar y dejé la carrera tirada ajá claro voy a intentar hacer un emprendimiento solo voy a intentar no sé sustentarme conmigo mismo y y puta salir adelante como pueda no sé quizás a futuro igual estudie algo pero totalmente instinto quizás me ponga ahí de chef o algo claro pero totalmente distinto que sé y y bueno eso yo en realidad aprendí echando a perder cuando yo partí casi no había un video en youtube respecto al tema del hardware y pude echar a perder mucho creo que me quemé con el PC de hecho fue así sí yo también alguna otra cosa quemé también pero eso es parte de esto es parte de esto es parte de esto sí este mirá es que interesante yo no sabía que había hecho cursos este me mentiré al resignador así que me parece bien este así que bueno pero por lo menos es como que en algún momento te formaste ¿no? tipo digamos está bien sí pero en lo personal todo lo que lo que sé y lo que he explicado por alguna razón nunca lo aprendí en la carrera nunca es como que ya lo sabía ya y siento como que llegué ahí pero no aprendía nada así nada del sentido que yo quería aprender que era de esto y por eso fue una de las razones que igual me salí porque sentía que no me estaba aportando me estaba aportando en otro sentido pero que en otro sentido que no estaba interesado en el sentido por ejemplo redes y cosas así claro así que claro les digo a todos si no saben qué estudiar esperense un rato claro hay un sabático para todos está bien en mi caso sí o sea referido con lo de YouTube y con las cosas referido al contenido que hacemos yo directamente no o sea nunca estudié nada referido con computación de hecho mi campo de estudios está ubicado en un área completamente distinta yo en computación en realidad a mí siempre me gustó yo siempre fui una persona muy así de las computadoras siempre o sea fui gamer en PC desde que tengo uso de razón desde que soy muy pequeño de hecho mi primer computadora que es un proyecto ya les spoileo para ver un proyecto a mi canal de la primer computadora de Gigi Gemi que la tengo ahí todavía una máquina de hace como 20 años que la tengo ahí y funciona o sea funciona funciona y bueno tengo ahí desde literalmente literalmente hablando 20 años porque yo empecé mi primer PC es del año 2000 que me la compraron para Reyes Magos me acuerdo en la Navidad ahí y ahí empecé yo desde muy niño creo que tenía 6-7 años y ahí empecé con las PC desde muy pequeño después ya de grande obviamente yo tampoco vivía una familia demasiado rica entonces como mis posibilidades no eran tampoco muy grandes no empecé así como actualizar porque era pequeño y de hecho en mi casa tampoco era necesario que hubiese una PC último modelo entonces tipo mi primera actualización de PC llegó recién en el año 2008 o sea dos años después perdón ocho años después del regalo de esa PC pasaron ocho años pero no ocho años de ahora o sea ahora en la última década ocho años no es nada porque vos una PC de hace ocho años la podés usar sin problema pero en cambio en el año 2000 una PC de ese año ocho años después era una PC completamente obsoleta o sea una PC del año 2000 en 2008 era una PC completamente obsoleta o sea estamos hablando de que ya sí estamos hablando que en el año 99 y en el año 2000 estaban los Pentium 3 Pentium 2 empezaron a llegar Pentium 4 los Pentium 6 sí sí exacto y yo tenía un Pentium 3 que funcionaba que era de un solo núcleo por supuesto y funcionaba a 900 MHz que en aquel momento era un muy buen PC era un muy buen PC en aquel momento sí y creo que tenía algo así como 128 megas de RAM puede ser o algo así 128 megas de RAM y tenía una tarjeta gráfica que creo que era una ATI una ATI Fury o ATI Rage o algo así que creo que era de 64 megas ATI Rage sí y era claro y era una máquina que era muy buena para la época y que se usaba para diseño de viewport de criatura porque justamente el padre de mi hermano es arquitecto y usaba esa máquina entonces también era una máquina que estaba buena y la primera actualización de esa máquina llegó en el 2007 que yo le quise poner a ese Pentium 3 una GPU más moderna pero qué pasa era una máquina con AGP y no tenía PCI Express PCI Express del de ahora entonces claro no la puedo autorizar entonces ahí tuve una máquina nueva que me la compraron cuando yo cumplí 15 años en el 2008 que era un Core 2 Duo que ahí sí fue un salto impresionante un salto muy grande era un Core 2 Duo con una tarjeta gráfica Nvidia que creo que en ese momento era una GT una 8800 GT la GT que se me rompió al tiempo y me compré una Radeon que todavía está ahí arriba que fue una 4670 que es la que vos tenés AGP ¿viste? Sí y bueno después me fui actualizando el resto es historia pero yo empecé como les comento el punto fue que yo empecé con las PCs desde muy pequeño y siempre me gustó pero nunca hice ningún curso referido a las PCs yo estudio arquitectura de hecho me estoy por titular de arquitecto me queda me queda me queda el trabajo final de carrera que es como una tesis como la carpeta que se dice acá la carpeta final ¿viste? y después me pasó este año que me quedaba un curso controlado de la carrera o sea me quedan para dar cuatro exámenes que son de materias que se dan por examen que no hay que cursarlas y después me queda una materia que es controlada que es que tengo que cursar sí o sí que yo no sabía que me quedaba esa materia yo dije bueno este año 2020 curso el trabajo final de carrera y me titulo eso era lo que yo pensaba pero cuando me fui a inscribir me dijeron en la librería no estimado te falta cursar esta materia la tenés previa no se puede hacer nada y vas a hacer carpeta recién año que llegué yo quedé como en plan bueno está un año un año perdido este y ahora me puse me puse a hacer esa materia y justo cayó en el que estamos con todo esto del aislamiento y las clases por zoom y no sé qué y es un embole y seguramente sea un semestre completamente perdido este y bueno nada no sé si me titularé este año o el año próximo no sé pero nada yo estudio arquitectura y digamos que se puede decir que soy casi arquitecto porque todo lo que son ramas proyectuales ya las terminé y me queda solamente la carpeta o sea el trabajo final de carrera así que bueno ahí estoy y como se habrán dado cuenta no tiene absolutamente nada que ver con con el canal no o sea ni con youtube ni con nada totalmente distinto tú lo hiciste por hobby o porque te gustaba porque me gustaba me gustaba y justamente volviendo a lo que te decía antes era porque yo miraba mucho contenido en youtube que me encantaba y yo decía voy yo tengo que hacer esto quiero hacer contenido así nadie lo hace quiero hacerlo y así fue como empecé pero como les digo no tiene nada que ver con mi rama de estudio y de hecho a mí me encantaría en algún momento en el canal empezar a hacer contenido no tanto referido a arquitectura pero sí referido quizás a software de diseño o a software de arquitectura o tutoriales de ese tipo y creo que a mucha gente podría gustar sé que son videos que no va a haber nadie pero que a mí me da mucha ilusión hacer este mira es algo que he aprendido Guille que tú tienes que hacer lo que te gusta siempre es tu canal tú haces lo que a ti te gusta y siempre va a haber gente que le va a gustar siempre porque arquitectura en este caso quizás sea incluso un poquito más rebuscado que a lo que es el mismísimo hardware así que no yo que tú dale nomás tienes todo mi apoyo así que yo creo que la audiencia igual apoya tus ideas así que es que dale nomás sí 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 yo creo que creo que que ya te digo en algún momento dado de hecho mi impedimento para hacer contenido sobre arquitectura era que yo no tenía un buen micrófono como el que tengo ahora que me escuchan bien yo el año pasado no tenía micrófono me lo traje cuando vine del viaje me lo compré cuando estuve en España el micrófono y la vincha y los cascos este entonces dije bueno ahora ya no tengo excusa voy a empezar a hacer videos sobre software videos sobre tutoriales de diseño que yo sé que son videos que no sé si van tanto con mi contenido pero que la verdad me da mucha ilusión hacer y aunque no los vea nadie es como que están ahí están ahí este así que uno tiene variedad así que dale nomás así que bueno no sé en fin muchachos ya llegamos una hora cincuenta y uno así que creo que ya es lentamente momento de ir cerrando ya sabes que yo estoy recopado me quedaría hablando un rato más pero ya tengo la garganta un poco seca me gustaría capaz que iba a hacerme otro café pero pero bueno creo que creo que creo que ya es momento de lentamente empezar a cerrar digo no se preocupen porque seguramente van a haber más instancias así porque yo no sé cómo te la has pasado vos no le pasamos muy bien de hecho debo decirse que al inicio estaba un poco nervioso y eso que yo te acostumbraba de hacer estas cosas igual pero no la pasó muy bien un rato bien agradable así que de verdad gracias por por invitarme así que ojalá que se repita cuando quieras sí sí más seguido si querés no sé sí sí acá estamos para apoyar sí acá en el canal como siempre invitado así que seguramente o sea van a haber más instancias superamos la barrera de los mil me gusta en el directo así que de verdad de corazón muchas gracias porque eso es algo que nunca logro así que la verdad que estoy muy feliz dice ignoraron mi super chat ¿cómo que ignoraron tu super chat? no déjame chequear déjame un seguro que voy a chequear tu super chat porque la verdad que no lo vi o sea perdón pero no lo vi ¿cómo que se llama esta persona que me puso que se vive no lo vi es que de verdad estaba tan colgado hablando ¿habrá sido Brand Droid? Brand Droid alguien te donó 20 ah sí 20 pesos mexicanos Brand Droid sí disculpa primero que nada disculpas por no leer tu super chat es que de verdad no es de mala onda ni que nos estemos ignorando a ustedes es que estamos hablando un montón y bueno justamente como ya estamos medio que cerrando a veces uno o sea es imposible responderles a todos ¿no? así que bueno dice ¿cuánto me aguantará un Xeon E5440 con R9285? ese es una X58 ¿cierto? para ese soccer E5440 me parece que es 771 a ver E yo creo que es para este Xeon Ah, tenés razón tenés razón a ver no, pará no, no, no es de el X671 el eje A771 ¿771? sí E5440 de 4 cores 4 hilos 2,8 2,8 E5440 771 sí, sí ajá y dice que tiene una R9285 ¿qué opinás vos al respecto? yo opino que a ver esa 2 85 en realidad si bien hay un poco de cuello botella por parte del Xeon igual no andan tan disparejos tampoco al menos debería poder sacarle el poder a esa R9 esa R9 creo que la probé pero deberían andar en una cierta armonía igual depende de la cantidad de RAM con que tenga esa plataforma 771 o 775 como DEA igual puede ser yo pieno igual yo creo que ahí tú tenías que tener 5 gigas exacto yo primero que nada antes de responder Edu HW SH muchísimas gracias por reunirte a la membresía la verdad la verdad que los 7 nuevos miembros muchísimas gracias a los 7 por haberse unido y bueno con respecto a la duda que tenías yo creo que tu principal limitante en este caso es el procesador no porque sea malo a ver como yo siempre digo 771 775 no están muertos dan pelea se puede jugar pero el problema de esos procesadores es que sobre todo en juegos nuevos si que se quedan un poco cortos primero que nada por un tema de potencia porque obviamente 4 cores 4 hilos con un IPC medio bajo en muchos juegos pueden dar un poco más corto exacto y el principal problema que tenés es las instrucciones estimado van a haber juegos que no vas a poder ejecutar directamente porque porque no no te mencionas la instrucción es soportada directamente si 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 ahí ahí no se aclara dice no que es un 4 cores 8 hilos y es de socket 1366 en todo caso debe ser otro procesador bueno en el caso de que sea 1366 ahí estaría mucho más nivelado porque ese procesador es bastante mejor que el otro que nosotros pensábamos exacto yo creo que hay una diferencia abismal entre 1156 y 3771 exacto tanto la plataforma extrema como como la como esta como la como la que mostré en el video como la x58 o de hecho casi la x58 son más o menos osera o no claro o sea es que es robusta y con triple chat exacto disipación ahí a las brm todo el tema tanto son muy buenas para sacar el provecho a los procesadores yo creo que tanto x58 como 1156 que son las las de p55 que son las de los i3 i5 i7 de primera generación esas son mucho mejores que los 775 son mucho mejores por un tema de arquitectura de ipc y por un tema de instrucciones o sea un core i5 por ejemplo de primera generación un core i5 de primera generación un 750 el de 4 cores si lo pones en cinebench va a ser parecido a un core i2 sin embargo en juegos te va a dar mejor rendimiento porque es más rápido y no va a ser mira ahí decía algo interesante el socio decían el Phenom x4 mío Carlos Dutti lo discriminó es que claro pasa exactamente lo mismo ahí con el juego de instrucciones en el caso de los Phenom de los Sempros creo los Athlon 2 los Core 2 Duo los Core 2 Quad los Xeon 771 y no sé cuál más guía alguno más y los Phenom x6 los Phenom x6 y toda la gama que va hacia abajo no soporta las nuevas instrucciones y por esa razón no pueden ejecutar dichos juegos que están saliendo ahora que están utilizando nuevas instrucciones al parecer o simplemente le están quitando soporte por temas de marketing sí, sí, también pero ahí dice Apple Shot saltaron mi super chat no, Apple Shot me pusiste como que como que hubo una suscripción pero no vi o sea igual aunque hayas o no hayas hecho super chat igual escribiros tu pregunta de vuelta que vamos a estar haciendo para responderla perdón por el tema de las preguntas es que a mí justo en el Streamlabs me queda un registro tipo de de las notificaciones entonces me puedo fijar viste pero pero por favor estimado disculpas a todos los que no estemos respondiendo de las preguntas que son bastantes y como estamos conversando y esto no es tanto una dinámica de respondiendo preguntas de ustedes para que no sea tan aburrido se nos puede saltar una pregunta o un comentario así que tengan un poco de paciencia ok así que así que bueno eso este creo que fue creo que fue correctamente respondida la duda porque digo es más que nada un tema de instrucciones así que el nuevo es que el procesador sea como malo ya que se está quedando atrás en tecnología directamente así que así que bueno estimados creo que hasta acá llegamos no sé qué opinan ustedes pero creo que ya fue bastante largo digo yo me la pasé muy bien con Steve así que estás invitado cuando quieras acá al canal haz una dinámica o también muchas gracias bueno Guille ¿sabes que yo por ejemplo no soy tan tan abierto al tema de las colaboraciones lo sé lo sé de verdad me tengo que sentir en mucha confianza con la persona que está haciendo la colaboración de hecho desde este caso yo al Guille lo considero un amigo de la distancia hablamos hace mucho tiempo pero no es como muy fácil que alguien me diga oye coperemos y yo voy a decir que sí claro por eso yo también estoy tan agradecido oye quieres una colaboración con tal persona y probablemente no lo voy a hacer y no es por mala onda sino porque me da mucha ansiedad el tema claro yo sabía que era así por eso yo siempre te lo agradecí desde el principio y también me da un poco de cosas decirte porque era como que bueno también sabía las cuestiones tuyas de las que conversábamos al principio un poco ahí más personales y dije vamos me voy a decirle porque yo sé que capaz que recibe como para distraerse un poco como hablar un poco de él la gente se lo pasa bien yo también y como yo me la pasé muy bien con las otras colaboraciones que hice con Droga Digital y con mi amigo Tecno Review dije bueno voy a decirle Rincon Steve aparte la gente también lo pedía yo cada vez que anunciaba una colaboración con otro canal la gente enseguida preguntaba por Rincon Steve entonces también sentía como que lo tenía el debe tanto con él con Rincon Steve que a mí me ha apoyado desde siempre me ha ayudado desde siempre y también con la gente que también lo pedía muchísimo así que muchachos gracias por habernos acompañado esperamos los dos que les haya entretenido que les haya gustado este directo así que bueno no sé si vos te quedas algo más para decir estimado que necesito algo más a la gente bueno creo que ya lo dije muchas gracias por la invitación Guille y también muchas gracias a toda la gente por toda la buena onda que siempre están tirando ahí constantemente en el chat así que de verdad les agradece cabros a los que no están suscritos al canal del Guille o los que llegaron de mi canal y no están suscritos a él háganlo hay un canal de muy buen contenido de altísimo nivel así que yo de verdad lo recomiendo totalmente así que eso muchas gracias por toda la buena onda como siempre lo hacen y eso bueno así que nada gente hasta acá llegamos muchas gracias por haberse quedado a toda la gente que estuvo en un momento pasamos las 800 personas así que increíble a todos los que donaron a los que no donaron también gracias a todos los que pusieron me gusta la verdad un montón a toda la gente que se hizo miembro a toda la gente que apoya constantemente como lo anuncié en la pequeña comunidad se vienen cosas muy buenas acá en el canal tengo proyectos muy interesantes que hasta ahora no he hecho y me ponen bastante feliz así que nada agradecerles por el apoyo constante por haberse quedado hasta el final y bueno nos despedimos muchachos de todos ustedes así que les mandamos un abrazo grande nos vemos y hasta la próxima